Sensei Lidia Presenta ¡Corre! Ay, no, ya voy súper tarde ¡Eso por hoy, Tim! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Déjame arreglo el pelo tantito Sí, no No, 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 ya tengo todo Te lo juro, ya, ya, ya lo tengo todo Ok, aguanta ¿Qué dijeron? ¿Ya llegó tarde para agregar su pelo? Ay, pues no, Pinky Lovers Batiste es el mejor aliado para mantener el pelo fresco y limpio Durante todo el día Mi rutina es muy agitada y a veces no tengo tiempo de pasar a mi casa a arreglarme Con Batiste el shampoo en seco número uno No importa lo apurada que esté porque mi pelo siempre está fresco Con volumen y textura Y lo único que tengo que hacer es Uno, agitar para que los ingredientes se mezclen bien Dos, aplicar a unos 20 centímetros de las raíces con disparos cortos directo en la raíz Tres, masajeo con las yemas de los dedos para distribuir el producto por toda la coronilla Y cuatro, cepillo para eliminar cualquier residuo y darle la forma que tú quieras Además, me encanta su aroma que me acompaña por todo el día Ay, es que amo, la verdad es que me encanta Porque aparte de que cuida mi cabello y lo deja hermoso brindándole volumen y textura Tiene una fórmula natural, es fácil y práctico El que yo utilizo es la presentación blush Que tiene un aroma floral y coqueto que va increíble con mi personalidad Sí, ya, 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 estoy súper lista ¡Ya, vámonos! Ay, ya, 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 ya ya, 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 ya ya Vámonos Un pinky rollo Nada es lo que parece Un pinky rollo El rosa a mí me enloquece Que no se pierda el motivo ¡Trill! Bienvenidos al Talk Show Rosa número uno del internet con ustedes Adal Ramones ¿Qué tal señores? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué? Es que no oigo No, no, el monólogo no ¡A ver! A ver, el monólogo cuesta, cabrones ¡Te callaste tú, güey! A ver, paguen monólogo ¡Paguen, cabrones! Señores, hoy tenemos un gran programa Me van a entrevistar y también van a entrevistar al pinche Mauricio Castillo Al Peloy, al Lalo España A ellos y no va a haber ni monólogo ni nada ¿Ok? ¿Qué? ¡Oh, digo yo! ¡No, quiero que no lo dices! ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! ¡Váyanse a la chica! ¡Oh, digo yo! ¿Cómo dices tú? ¿Cómo digo yo? ¡Oh, digo yo! ¡Quince! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Ey, ey! A ver, a ver, espérame Tienen prohibido Toda persona que me conozca en la vida Hacérmelo de lo digo yo O sea, tuve a uno de mis hijos Mi mujer tuvo un parto muy difícil Y las pinches enfermeras Y el doctor ahí ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! ¿Cómo dices tú? ¡Oh, digo yo! ¿Cómo digo yo? ¡Oh, digo yo! Ya, ya, ya Señores Pinky Promise Jueves 9 de la noche ¿Ok? ¡Pero queremos el monólogo! ¡Hijo de tu pinche madre cabrón! Pinky Look Tengo un programa ahorita Siento que le falta un poquito de onda a mi look Como algo un poquito más o así ¡Ay, no sé qué hacer! Ya sé ¡Tri! Claro, con mi nueva Curl Secret de Conair Me voy a hacer un look de altísimo impacto Primero seccionamos nuestro cabello Seleccionamos temperatura, dirección y tipo de rizo En el Curl Secret Infinity Pro By Conair Metemos un mechón no muy grande ni muy pequeño ¡Así de fácil! Yo de verdad la amo porque igual con la protección del barril Evitas accidentes con el calor Y solo miren cómo quedó el peinado Es muy rápido y fabuloso Solo con Curl Secret Infinity Pro By Conair ¡Tri! Pinky Lovers, ustedes también tienen que probar el nuevo Curl Secret Infinity Pro By Conair Porque esta temporada navideña está lo máximo Y tienen que tener sus ondas perfectas Y además es súper fácil ¡Tri! ¡Qué fantasía! Pinky Look Pinky Lovers, les voy a contar uno de mis secretos para conservar el pinky de mi ropa Pongan mucha atención ¡Tri! Obvio es el Vanish Oxi Action La verdad es que yo lo amo porque remueve hasta las manchas más difíciles Además de que cuida el color de mi ropa ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! Pinky Lovers, confíen en la magia y eficacia de Vanish Oxi Action ¡Tri! Pinky Tip Esta semana en Pinky Promise nos acompañan tres icónicos y divertidísimos conductores de la televisión mexicana Otro rollo Estrenándose en junio de 1995 en Puebla Fue el programa estelar de entretenimiento de espectáculo nocturno más visto en México Su popularidad lo llevó a ser estrenado en Canal 5 en 1999 Logró reunir a muchos artistas de talla nacional e internacional como Britney Spears, Backstreet Boys, Will Smith, Bon Jovi, Ricky Martin, Faith y muchos más Con segmentos como el monólogo, el sketch, flash informativo, entre otros Otro rollo se ganó el corazón de todos los televidentes mexicanos dejándonos muchos momentos memorables En mayo de 2007, después de 12 años de transmisión del programa, llegó a su fin A la final asistieron grandes personalidades del medio, inclusive el presidente de México del momento Él les agradeció por haber brindado entretenimiento durante tanto tiempo Adal Ramones Gran conductor, productor y escritor originario de Monterrey Inició su carrera dirigiendo y escribiendo comerciales para la televisión Y posteriormente realizó producciones infantiles como El Espacio de Cositas Su talento para la conducción lo hizo destacar en programas como La Academia, Cantando por un Sueño, Están Parados y por supuesto el más popular en su momento, Otro rollo En doblaje ha trabajado en grandes producciones como Bichos, Stuart Little y Pocoyo Actualmente cuenta con 1.2 millones de seguidores en Instagram Mauricio Castillo, actor, director, locutor y comediante mexicano Sus inicios en la televisión fueron en programas infantiles como El Club de Gaby En donde aparte de ser conductor, escritor también del programa Fue parte de producciones como Otro rollo, del cual fue pionero Big Brother VIP, Miembros al aire y Qué Madre Tan Padre En donde ahí compartió el estelar con Maribel Guardia Actualmente se dedica a hacer crecer su pasión por las artes plásticas Lalo España Talentosísimo actor, comediante y conductor mexicano Reconocido por interpretar a Germán Martínez en la serie Vecinos Y a Márgara Francisca en el popular programa de Otro rollo A lo largo de su carrera ha estado en producciones como Al Derecho y Alderbez, Plaza Sésamo, Mujer Casos de la Vida Real, entre otros Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise El día de hoy me siento de verdad orgullosa Siento que ya lo logramos, o sea, tanta fantasía, tanto que los habían pedido Y también todo el equipo que está aquí presente, que de verdad estamos de manteles largos Es algo increíble, algo que inexplicable Que tengo el día de hoy Al elenco, al gran elenco de Otro rollo, señoras y señores Y no solo eso, o sea, traen grandes historias y toda la cosa Y quiero presentarles El día de hoy tenemos a mi queridísimo ¡Mauricio Castillo de Cristo! ¡Adel Ramones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lalo España! ¡Bienvenidos! ¡Manos de jazz! ¡Manos de jazz! ¡Oigan! ¡Manos de jazz! ¡Manos de jazz! ¡Manos de jazz! ¿Así? ¡Hagamos manos de jazz! ¡Es así, es así! ¡Pinky Lovers! ¡Manos de jazz! ¡Boterías, pues! ¡Bienvenidos a Pinky Promise! A los tres, de verdad, qué orgullo, qué honor tenerlos aquí sentados Tanto tiempo que quería ya tenerlos aquí Es al revés, el honor es nuestro de estar aquí No, ay no, de verdad, muchísimas gracias por estar No, no te lo digo en serio Todo el mundo que le dije es que voy a Pinky Promise ¡Gracias, gracias! Oigan, a los Pinky Lovers que nos están viendo Que sabemos que somos otras generaciones Yo compartí muchas historias de Otro rollo Obviamente es un programa, ya después ahí búsquenlo Pero de verdad, todo mundo sabemos de otro rollo En la biblioteca, ahí están en la biblioteca Es un programa que marcó la historia del entretenimiento de programas Un antes y un después 12 años de programa, majestuoso Todos los martes salía a las 9 de la noche Así es Y de verdad que para mí es un orgullo, un honor Tuve oportunidad de estar en ese programa también Así es De bebé, ¿no? Sí, muy chiquita Ahorita vamos a platicar de eso Ahorita platicaremos de eso Pero Pinky Lovers, de verdad No saben lo que estoy sintiendo en este momento Porque nunca pensé que estarían en este set de Pinky Promise Y gracias a ustedes por pedirlos tanto Y gracias a toda la gente que hizo posible que estuvieran Porque sabemos que están como locos con sus agendas, etcétera Entonces, gracias Y ahorita vamos a ver esta cápsula con este Pinky Drink Que tengo preparado para ustedes ¿Hay cápsula? Sí, claro ¡Hay cápsula! Vamos a verlo A ver, yo nada más conozco los supositorios Pinky Drink Pinky Lovers, el día de hoy les tengo un Pinky Drink muy floral, muy delicioso Y se llama Pinky Flavor Y aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar hielos Una onza de tequila Una onza de jarabe natural Jugo de toronja Agua mineral Y para decorar, una rodaja de limón Unas florecitas Y en esta ocasión preparé unos hielos diferentes Unos hielos especiales Con unos moldes redondos Y adentro les puse unas florecitas comestibles Para darle un toque diferente a nuestro Pinky Drink Y ahora sí, aquí les va la preparación En nuestro vaso vamos a colocar nuestros hielitos Que de verdad están muy hermosos Vean que bonitos así unas esferitas Después vamos a colocar nuestro tequila Nuestro jugo de toronja Nuestra agua mineral Y nuestro jarabe natural Vamos a revolver un poquito Vean que bonitos los hielos Y para decorar vamos a poner una rodajita de limón Y yo le voy a poner una florecita para darle un toque más especial Y listo, aquí tenemos el Pinky Flower Disfrútalo Pinky Drink Aquí vienen los Pinky Drinks Para ustedes, amigos Llegaron los Pinky Drinks Llegaron los Pinky Drinks Y tienen pequete Tienen droguita Tienen droguita Droguita Ay, los Pinky Drinks A ver si me pueden rolar uno por favor Amigos, gracias Es que me voy a meter uno así Es que eran las épocas de otro rollo Les presento a Susana Unicornia Y es parte de Pinky Promise Ella tiene un idioma unicorniano Que difícilmente dudo Dudo que le vayan a agarrar el hilo Pues te voy a decir una cosa Dirás que quemamón Pero yo tomé un curso Ah, Tomás Tenías preparado A ver, a ver, a ver No, no, no Hace muchos años Y la verdad no quiero mentir Hace muchos años Yo andaba de excursión En las estepas de África Y de repente un cabrón De ahí, de la gente que me llevó ¿Sí? Dijo Se llaman esteparios Sí, un estepario Un estepario que vivía en las estepas Me dijo Oiga, señor Ramones Claro, lo dijo en idioma de ahí de África ¿De África? Sí, digo Umba, Umba Umba, Umba Porque el güey Porque el güey era africano Y vivía allá Y dice Palabras más, palabras menos Porque no quiero mentir Me dice Oiga, señor A ver si de puro pedo Así lo dijo Le digo yo a Miguel ¿Qué dijo este cabrón? Digo Que tal vez de puro pedo Te cueste un unicornio Oye Oye De puro pedo ¿Años después? No, no, no Vemos al unicornio Y yo dije Chinga mi madre Si no me lo llevo a México Ah, bueno, mames ¿Te lo llevaste? Y luego Lo agarro Pirme todos los papeles Pagué los impuestos El rollo, el tarro Lo vacunaron al cabrón Y lo tuve en un rancho Ahí por Cuauhtla Y ahí Descubriste Sí, ahí vi que hablaban Unicorniano Hablaban unicorniano Pero hablaban como pendejos Si nada más era uno Hablaban ellos Los unicornianos Los unicornianos hablan Ya sé Pero tú nada más Te trajiste uno a Cuauhtla Pero con lo que hablaba Este pendejo aprendí Yo también estudié Los dos idiomas Unicorniano Ese Señores, no duden Eres políglota Si algo tiene Si algo sabe hacer Manejar las lenguas Bienvenidos Bueno, Susana Señores, adiós Uchi, uchi Gracias, Susana Uchi, uchi, uchi Oigan, salud Bienvenidos a Pinky Provers Ya lo perdieron A los ojos Que yo cuento una anécdota valiosa Y creen que es pitorreo Y no es real No te creo que hayas tenido un unicornio Lo tuve Oigan, apoyo Apoyo porque si no, no follo De hecho es familiar Apoyo Apoyo porque si no, no follo Sebastián Yatra lo dijo en algún momento aquí Uy, Sebastián Yatra ¿Con quién follará? Ay, mi señor Oigan Pues qué padre estar aquí Bienvenidos 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 a Pinky Promise Este capítulo se llama Otro Pinky Rollo A ver, me gusta Obviamente ¿Les encanta el capítulo? Me gusta Me encanta mucho Qué fantasía tenerlos Y están dos partes Capítulo 1, capítulo 2 Capítulo 1, capítulo 2 Es una gran fantasía tenerlos Qué orgullo Es un homenaje de verdad A todo el programa A todo lo que hicieron durante 12 años Además de sus carreras Que hicieron antes Y que Creo que los tres Y toda la gente Que fue parte de otro rollo Tuvo un antes y un después Ciertamente Que ahora ya están haciendo otras cosas Que obviamente tienen unas carreras impecables Pero locutores Pero conductores Este Comediantes Este Tú haces todo Todo lo Lo plástico Sí Director también Director Escritor Productor Tenemos un pergamino De talento En este Pinky Promise El día de hoy Y me encantaría de verdad Que además de compartirnos historias Que me cuenten ahorita Antes de que nos empecemos a lebrestar ¿Qué viene ahorita De lo que están haciendo Antes de empezar como la plática Un poquito más Acuérdense que son dos capítulos No mamen O sea Repartan las historias Repartan las historias Sí, pero el segundo viene en los Mercury No nosotros Mi Mau Vamos a contar historias De otro rollo Porque obviamente Eso es algo que queremos contar Muchísimo ¿Qué tenemos aquí en proyección? Mejor hablemos del pasado Chiquen su madre Vamos a empezar de atrás Vamos a empezar de atrás Vamos a empezar de atrás España Mejor de atrás A ver, otra vez O bueno, ¿quieren que empecemos Con lo de otro rollo? No, no Me gustaría empezar Con qué están haciendo ahorita Que futuros proyectos Próximos proyectos Para que los Pinky Lovers Sepan qué están haciendo ahora Antes de ponernos un poco más Con Pinky Drinks No, no Aquí a Cámara 3 Mi Mau ¿Qué breve vas a hacer, amigo? Exacto No, no Yo lo que hago actualmente Les voy a hacer muy breve Yo lo que hago es Diario tengo un noticiero Canal 6 Todos los días en vivo Esa es una Que nadie ve ¿Cómo es que nadie ve? Nadie ve A ver, no seas mamón Nadie ve ¿Tú lo ves? Mi abuela lo ve Que tú lo ve Almendrita lo ve Mi abuela Mi mamá sí lo ve Mi mamá sí lo ve Ya no vive, pero ¿Quién lo ve? Mi mamá sí lo ve Chicos gente Ay, no mames No, sí Carlita no Almendrita sí lo ves, mamá Mi mamá hace las palomitas Segundo Yo voy a cumplir 10 años Dirigiendo Me caigo de risa Yo soy el director ¡Uy, qué tanta dirección! ¡Uy, qué tanta dirección hay! Sorry, pendejo Lo siento Pero así es Y yo también ya fui al programa Y está bien chingón Bien Está padre Bien, amigo Bien, amigo Muy bien Vuelves a ir, pendejo Vuelves a ir A ver si te invitan Dirijo el programa con Facundo Que se llama ¿Cuál es el bueno? Que también ya lleva Que ha roto niveles de rating En América Latina Deja de mamar ya, carajo ¿Por cómo que quieres Que deje de mamar? Estoy chupando Lleva tres temporadas Qué corrientes los dos Pues ya Y me dedico a pintar Y eso Está increíble Lo de la pintura Llevas muchísimo tiempo Con eso Y es un hobby Que te encanta Te lo recomiendo Mi casa quedó hermosa Y aparte ya está empezando A impermeabilizar Ya está impermeabilizando Me especializo en baños ¿No? Sí, sí Azulejos Azulejos Ro ¿Haces como un rococó? Rojejos Amarillejos Amarillejos Y todos los colorcejos Todos los colorcejos Te los manejo Te los manejo Hasta pinquiejos Te los manejo Pinquiejos también Pinquiejos Pinquiejos ¿Puedes hacer algo rosita? Sí, claro Por supuesto Hazme algo por favor Me urge Sí, por supuesto Lo más rosa que he pintado Es una dona ¿Una dona? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Cosas horribles Deja de pensar Cosas horribles ¿Te gustaría hacerme algo Como aquí en este lugar? Sí, por supuesto Con este concepto O sea, con este concepto ¿Qué es lo más rosa O lo que más se te ocurre? Este Su rabo Pues no sé Un globo por ejemplo ¿Qué es lo más rosa Que me pondrías? Pues un globo Un globo inflado Así como En forma de perrito Pero color rosa Y que luego reviente Yo estoy viendo cosas ¿Qué es lo más rosa Que me pondrías? Es arte pop, cabrón Es arte pop ¿Qué es lo más rosa Que me pondrías? Es arte pop Pop O sea, te van a poner así Rosa y pop Y revienta Me encanta Por supuesto que sí Gracias, Máv Pero ya cuando lo veas Tú que sí aprecias el arte Yo obviamente sí el arte Me encanta Lo vas a apreciar De tu arte a mí En cambio estos penden ¿Qué dijiste? En cambio estos pendejos Estos penden Que lo más artístico que ven Son las estampitas de la lotería Mau, muy bien Gracias por todo lo que Estás haciendo Adal ¿Qué estás haciendo ahorita Adal Ramones? Tenemos como Que productor Oye, dile que responda rápido Porque si no se va a tragar Media hora el cabrón Mira Tenemos una obra de teatro ¿No? En Puerto Sí, fíjate que Charles Dickens es un escritor Brillante Me pidió una oportunidad Sí Es una Gran cuento ingles Y déjame mamá Contesta lo que te están preguntando Ya nada No estoy haciendo nada Sí, el 8 No, no El 8 Entonces no voy a ir El 8 de diciembre Señores Fíjate que Todo empezó Llegó a mis manos Todo empezó Llegó a tus manos Es que estos güeyes Me chingan A ver, no los voy a pelar Pichipelo, cállate Ignora, ignora Eclímpate 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 Respeten a mi compañero Con su pantalón de colegiala Por favor Que por cierto No veniste, Rosa No, espérate No, espérate Espérame, espérame A ver, vengo aterrizando Ay, no seas Venía de una junta De un contrato De Europa, dice Venía de un Venía de un contrato Vengo aterrizando Se dice cuando dices Vengo llegando Estos pendejos Vengo aterrizando En un Ruta 6-7 No, no, no Vengo llegando ahorita De ensayos De Cuento de Navidad De una firma de contrato Aparte Pero Es una obra de teatro Yo no estoy diciendo nada Pero te vi la pinche cara Te vi la pinche cara Lo hueles Me caga la pinche cara Dijiste que me callara A ver, aquí no digas intimidades Si te caga la cara Ya es como Por favor, güey No voy a poder dormir De la imagen Yo te voy a contar algo Antes de decir Está Cuento de Navidad Próximo a estrenarse Vamos a estar en Puebla En Puebla El 2 de diciembre Guadalajara 5 de diciembre Luego el 8 de diciembre Estamos en San Rafael Música en vivo 60 actores en escena Tú vas a actuar Además de producir Yo soy Scrooge Pero aparte Estamos de productores Hago Scrooge Y es bonito Ya lo dijiste Llega un momento Llega un momento Llega un momento Llega un momento Que dices ¿Qué hago con el dinero? O sea ¿Qué hago? Qué fea persona Ramón es en serio Digo ¿Qué hago con el dinero? Qué fea persona Y entonces digo A ver, localízame al pinche Navideño Al tataranieto de Charles Dickens Oye, hablo con el que No le digo Hey, what the fuck, man Si no eres del Bronx, cabrón Yo nací en el Bronx ¿Sabes lo que fue vivir Con pandillas? Rifándote la vida Espérame, espérame ¿Hay Bronx en Puebla? A ver, ¿sabes lo que es Tener una puta navaja aquí? No Y que el policía Que está coludido con las pandillas De repente diga Cabrón ¿Cómo? Fucking Mexican Pay the floor O sea, paga el suelo Uso Uso es a mamón Pay, pay Entonces De repente Es pay, pay the right No, y le digo Hey, hey Fucking You are a pig, man You are a pig, man ¿Sabes lo que fue? Vivir Con ese rollo En un barrio de Nueva York Con pandillas Y yo Para, 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 pa, 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 pa Para, para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa ¿Viste? ¿Viste a Por Sin Barreras? Claro que la vi Claro que la vi Ah, esa es tu historia Bien, Pinky Loves Ven, a ver, amor Sin Barreras Que es gran película ¿Contra los qué? ¿Los Jets? Ve la diferencia Musical Ve la diferencia más O los Jets, ¿no? Es una gran diferencia Chiquilla hermosa Ve la diferencia Sí, 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 sí Matarromera Padre Quino con Square ¿Te puedo preguntar? Ok Sí ¿Te puedo preguntar? Obvio, es su programa Tengo una duda Fue una duda Tengo una duda Ojo, ojo con esta pregunta Sí te estás adueñando Pero yo no estoy entendiendo Nada más una pregunta No, sí adueñate Pero yo no estoy entendiendo Yo sabía que eras de Puebla No entendía No, soy Regio No, es Regio Regio Pero viviste en Puebla Por un amante que tuvo Pero es Regio No, no, yo te voy a aclarar Lo que pasa es que El otro rollo Lo empezaron a hacer en Puebla Sí, obviamente en Puebla Lo empezó él Obviamente con Lalo Y con Jordi ¿Y a quién invité? A Mauricio Castillo Claro Y el baboso A los cuantos años Cuando vamos a ir a triunfar Y todo el rollo ¿Qué hizo? Dijo, me voy ¿Qué dijo? Me voy ¿No? Me voy No, ¿qué dijo? No quiero ¿Qué dijo? ¿Quién, yo? Sí ¿Quién, yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dijo Vas a cagarla? ¿Quién te dijo Vas a cagarla? Jordi No es cierto No, le dijiste tú No, fui yo Se vislumbró Por ser Edecante te veo El cabrón Edecante te veo Escuchen esto Te veo Escuchen esto Mau es un gran diseñador Un gran caricaturista Un gran dibujante Ha puesto exposiciones Realmente es un gran artista Brillante Pues estudié la carrera de pintura Exactamente En el San Carlos En la Academia No, en la Esmeralda La Esmeralda Era más barata la inscripción Entonces No seas pendejo Las dos son públicas Me vale madre El asunto está En que llega un día Así tal cual Ya íbamos para canal De canal 9 Íbamos a ver si Saltábamos a canal 5 Y de repente dice Mauricio Adal Ya Marisa está embarazada ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mis hijos tienen Los dos son cuates 56 o más chicos No No Ya 20 algo ¿No? Mis hijos van a cumplir 27 Sí, 20 algo Por eso te dije 20 Imagínate Hace 28 años Me dice Mauricio Mauricio está embarazada Adal Y son Son cuates Y ahorita lo que necesito Bueno, sí son cuates Pero así La cara de desencajada Este pendejo ¿No? Y decir A ver, haz cara de desencajada Aquí a cámara Teresa Adal, por favor Adal Eh, quería hablar contigo Güey Porque Yo entiendo que es Tu pedo lo de otro rollo Y el monólogo Y tus mamadas Pero El flash informativo No, así fue Checa, Carl Eh, te tengo que decir a ti Te tengo que decir a ti primero, güey Eh, Marisa está Hazme un zoom de ternovela Sí Marisa está Zoom de ternovela Sí, Marisa está embarazada Así, güey Y digo yo ¿Y qué pedo? No, Adal Yo tengo que irme a lo seguro Mauricio trabajaba en lo que ahora es Sig Flax Así es Entonces Mauricio, que es un gran artista La verdad Un gran artista Lo contrataron para diseñar un montón O sea, todo lo que es diseñar El diseño del De Sig Flax Lo contrataron a Mauricio ¡Qué chingón! La verdad Qué chingón Él diseñó ¿Te acuerdas del juego que falló? El diseño, pendejo Los logotipos Ah, perdón, perdón Los logotipos Él no estaba Diseñó Oye, diseñó las tacitas Las tacitas Las sillas voladoras El match, el match El match Llega Mauricio y me dice Adal, está embarazada Voy a ser papá De golpe, de trancazo No No sé cómo la voy a hacer Con los gastos Con el rollo Así Dos hijos al mismo tiempo Y dice, y dice Adal, entonces tengo que decir que Tengo que escoger Así fue En un pasillo de Televisa 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 No 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 Claramente ¿Ya eran dos miles? No, no, no No, no No, no Claramente era 1996 Cuando eso pasó Un año después de que empezaron Sí En un pasillo de Televisa 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 Pero fue como mediados Pero todavía no era el canal 5 Pero a principio A principio de 96 Yo Nos enteramos Marisa y yo Que estábamos embarazados Y luego nos enteramos Que eran dos Ahí fue cuando yo hablé con Adal Le dije Güey Yo necesito algo Como más seguro ¿Sabes? Yo no vislumbraba La verdad De lo que podía pasar Este cabrón no creía En la verdad Es que no vislumbraba No vislumbraba ¡Ay, ay, ay! Güey No creías, cabrón Este güey no creía En el potencial Que tenía en el programa Porque entiendo A ver Él decía Pues es un programa más Es que había hecho yo un chingo Sí Pero a ver Quiero que entiendan Ya tenía una fama muy importante Pero quiero que entiendan esto Quiero que entiendan esto Yo le tenía mucha fe al programa Porque soñé desde niño En este programa Entonces cuando Mauricio Que yo Que lo conocía En los pasillos De cablevisión Yo lo veía Y decía Pinche pelo Ese güey Que no sé Yo tenía pelo Y muy bonito ¿Tenemos alguna imagen de ahí? ¿Podemos buscarla? ¿Tenías todavía pelo? No sé si existía Hay un daguerrotipo Hay un daguerrotipo Exactamente Hay un daguerrotipo Creo que Tomás Alva Edison Le tomó una foto A Mauricio Ahí está ¿Sabes que Mauricio Es el doble De Lenin? Señores Lenin Líder político De la extinta República Socialista Soviética Era este Véanlo Ahí está ¡No mamen! Es hijo de Lenin Es él ¿Cómo es Rusia? ¿Cómo es? La serie Rusia Es la serie rusa Que digo ¿No? No nos vamos a tener No nos vamos a ver ¿Cómo es la serie Rusia? Ya empezó el himno ruso Yo te voy a decir una cosa, yo amo, la historia que nos tocó vivir es única, yo, el enfrentamiento que tuvimos, la época que nos tocó vivir era enfrentarnos a la gran empresa, al monstruo de empresa, lograr convencerlos, lograr convencer a patrocinadores, lograr convencer a departamentos de producción, ejecutivos, o sea, no es, y la verdad digo, qué chido que existe ahora este medio, pero antes era bien difícil porque no existía esto. Una visión más cuadrada. Exactamente, y era, ¿qué nos van a enseñar? ¿Y cuántos millones de dólares nos va a dejar esto? Entonces, esa escena... Realmente era muy difícil. Era muy difícil. Nada más para terminar la escena con Mauricio, que sé que este es el primer programa de dos, de otro rollo, cosa que agradezco, porque hay muchas historias que contar, ¿verdad, loca? A ver, entonces el rollo es, el rollo es, Mauricio decía, real, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Voy a ser papá, tal, y le dije, Mauricio... Muy sensato. Y Mauricio, Mauricio le dijo, creenme, esto va a levantar, cabrón. Y Mauricio me dijo, viéndome a los ojos en un pasillo de Televisa, nunca lo voy a olvidar, prométeme, Adal, así me lo dijo, así me dijo, prométeme, Adal, que nunca le va a faltar ni comida, ni escuela, ni nada a mis hijos, y le dije yo, nunca, amigo, creenme, va a pasar, y dijo, va, renuncio a Ciflax, y renunció a Ciflax. Y ve, ahora el señor productor, dueño de una casa productora, con socios y todo, que hace tantos programas en Televisa, porque al final de cuentas tomó la decisión. ¿Dónde está mi porcentaje? ¿Dónde está mi porcentaje? ¿Dónde está mi dinero? Oigan, empezamos muy fuerte, es que sí es muy fuerte, porque pues claro, estaba apostándole a la nada, ¿no? Sí, la verdad es que lo que dice nada es completamente cierto, no me acordaba de tanto detalle, ¿no? Ay, no, 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 yo lo tengo grabado, amigo. No, pero es cierto, la verdad es que además es completamente lógico que yo estaba, yo te tengo que decir, Carlita, que soy el más grande de todos, en todos los sentidos. No solo de algunas partes del cuerpo, sino también de edad, ¿no? Señores, oficialmente, en otro rollo se le conoció como el paquetón, el paquetón. Así me decía. El paquetón. O sea, se medía. Sí, así me decía. Se medía. Gaby y Roxana. Gaby y Roxana. Obviamente mis preocupaciones eran, pues tengo que ser de aquí para adelante en mi vida, ¿no? Así como, ya, yo ya chérez madre antes, ¿no? En mis veintes. Yo en ese entonces, cuando esto sucedió, yo tenía 36 años. ¡Qué juvenil! Sí, bueno, tenía 36. Cuando nos hicimos famosos con otro rollo, fue después de los cuarentas, en mis cuarentas. Yo antes de los cuarentas. Cuando otro rollo fue el top, con el gran carnal y todas estas cosas que hicimos ya de top, fue en el 2002, yo tenía 42 años. Y en ese momento que estamos en la cumbre. Cuando la gente ya me reconoció en la que me decía, tú eres Mauricio Castillo, el de otro rollo, yo tenía 42 años, ya sabes. Y yo había pedaleado muchísimos años desde los 20, empecé a trabajar en televisión. Ok, Lalito, es que me quedé pensando en esta parte y también quisiera como que Lalo... Lalo vale madre. Compartiera. Contala, ¿en qué momento? Lalo es un duende de Santa Claus. Y ahorita ya hacemos el muégano. O sea, que le rogaste igual a Lalo, ¿no? Le rogué. Sí, fíjate, eso es real. Lalo te lo puede contar. Cuéntale la historia. Yo le había rogado a mi exesposa, le rogué un año para que fuera mi novia y bueno, ya, lo demás es historia. ¿Cuántas de las nueve? Ah, cállate. Tengo dos hijos con Gaby, Paola de 22, llegó de 13. Les mandamos besos, Pau. No, de verdad. Y cuando yo veo a Lalo, lo veo en teatro, él no me conocía todavía, lo vi en teatro, lo vi en cosas y decía, ¿qué es terrorismo este cabrón? La verdad, es un diamante este cabrón. ¿Vas a llorar otra vez? No. No lo sé. No, o no lo sé. ¿Sí sabes que el llanto da rating, amigo? Ya sé, güey. Da huevo. Entonces, yo veo a Lalo. No, espérate. Y entonces, le digo yo a Lalo, Lalo, porque de repente yo veía a Lalo, Lalo, quiero que formes parte del cast de otro rollo. Según yo, me creía que tenía visión para el cast. Entonces, decía, este cabrón, y uno se la cree, ¿no? Entonces, yo vi a Lalo y decía, no mames, lo vi en teatro, lo veo en un soliloquio, en el helénico, lo veo en tal, y decía, este güey es una riata. Y entonces, le digo, Lalo tal, ¿y sabes qué me dijo este hijo de la chingada? Así, no, así, tal cual, tal cual. No estoy mintiendo en mis historias. No te dejará mentir, no te va. No, me dice, Adal, muchas gracias, en su pedo disque actoral que tenía. Dice, Adal, gracias, güey. Muchas gracias, yo me dedico a otra cosa. Gracias, gracias. En aquel entonces no salía del clóset, en aquel entonces. Y me decía, Adal. Y veía a los restaurantes de la Condesa, así por favor. ¿En la Roma o en la Condesa? Sí, no, te lo juro, te lo juro, decía, decía, no mames, parece Europa y no conozco. Estaba con mi roomies y decía, valiendo verte, es casi de comerciales, de, di, te quiero mucho, pero es muy difícil quererte. Ahora con cara de encabronado. Bueno. Es que sí. Amigo, yo lo dijo muy sutil lo del clóset, güey, no mames, a ver. Entonces, España. Violines de género. Yo le digo, Lalo, Lalo, me encantaría, y ¿sabes qué me dijo este hijo de la chingada? No, Adal, a ver, mi idea de actuación y mi rollo. O buscó otro tipo de cosas y le dije, déjate de mamada. No. O sea, si haz mamada. Muy sutil, ¿no? Las mamadas las ha hecho toda la vida. Sí, mamá, síguelas haciendo, síguelas haciendo. Tú dale, dale, hazlas. Outside the closet, inside the closet, toda la vida. Entonces. Tú haz mamadas. Me dice, me dice, me dice, me dice, Lalo, no, güey, no, ya en serio me dice, no, Adal, yo tengo otra idea de tal. Y llegó un momento en que en la fiesta de Año Nuevo, en la posada de Televisa, en ese, en esa posada de Televisa me dice España, Adal, gracias por tu ofrecimiento, pero yo, yo me voy a ir a Azteca. Entonces le dije, güey, ¿de qué estás hablando? No, no porque fuera Azteca o lo que sea, pero le digo, amigo, acéptame. Un año le rogué a este güey, un año. Cuando dijo, ok, Adal, va, le entro a otro rollo. Y después, ¿qué comió el señor? Visteces. Visteces. Comía suela de zapato y después visteces. Yo te voy a contar nada más. Y eso que nomás me pagaban lo de Landa, este culero. No es cierto. Voy a contar nada más brevemente dos anécdotas que tienen que ver con dos sketchas que hicimos en otro rollo, que fue como un parteaguas. Me parece muy importante mencionarlo. Uno. Me encanta. Uno que hicimos con Consuelo Duval, un servidor y el señor Adal Ramones, que fue completamente improvisado y que fue una maravilla. Improvisábamos mucho. Porque llegamos al set y estaba vacío, no le habían puesto los muebles. Entramos, estaban las paredes y las cortinas y la ventana. Y Adal dijo, ¿por qué no hacemos un sketch aquí sin los muebles? De un vendedor que le quiere vender un departamento a una pareja. Contamos la historia. Tú eres la pareja. Sí, tú eres la pareja. Y entramos, hicimos un ejercicio de improvisación y se grabó el sketch y quedó lindísimo. Quedó muy padre. Ahí andan en internet, culeros. Vean a YouTube, Pinky Lovers. Después, hicimos otro, donde Lalo, también Adal, un servidor. ¿Estaba Jorge Alejandro, creo? Sí. También. ¿El del hospital? No, el de las etapas de los borrachos. Ah, las etapas de la borrachera. Sin guión. Ese sketch también se hizo sin guión. O sea, fue así. Vamos a ver qué sale. Nada más se presentaban las diferentes etapas de los borrachos y fue un hit, porque además cada quien hacía un personaje en este proceso de que yo era el jefe. No bebo, no bebo, tú decías. No, yo era el jefe. Él era el jefe. Y eran mis subalternos en la empresa, entonces me invitaron a la fiesta y licenciado. ¿Por qué no vemos un pedacito, amigo? Vamos a verlo. Hay que ponerlo, vamos a verlo. A ver, etapa de los borrachos. Vamos a verlo. Esa parte, qué hermosa. Es preciosa. Ahí está la mamá. Ahí están todas las etapas. Ni lo vimos, ni lo vimos. Señores que están viendo, señores que están viendo el programa. No engañan. Es que sí vamos a poner cosas. Vamos a ponerlo. Pero la verdad, le quiero explicar a la gente. La verdad, ni soltaron el video aquí ni nada. Nada más dijimos, vamos a verlo. Y alguien dijo, tres, dos. Y dijimos, no mames, qué bonito. Pero es que no nos acordamos. No lo vimos, es un engaño. Pero no es un engaño para los que sí. No, ya lo sé, obviamente. Qué bonito, qué bonito. Pero entonces, ese fue parte de aguas. Porque entonces, Adal, te voy a decir algo también que a lo mejor no sabe nadie. Pero Consuelo Duval estuvo primero en otro rollo antes de trabajar con Derbez, claramente. ¡A huevo! A huevo. Ella entró. No, no, no. De hecho, Consuelo, Adal y Adal nos fuimos de gira. Y acá la corrieron, le pidió un chamba de... Nos fuimos de gira con un show que se llamaba Adal la gira. Adal la gira. Los tres nada más. Y soportamos el show padrísimo los tres. Pero después, cuando Adal, digo, cuando Eugenio, por decirlo de alguna manera, se roba a Consuelo. O sea, la lleva a sus programas. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Por decirlo de alguna manera, sí. De hecho, hubo una especie como de conflicto. No es un conflicto muy grave, ni mucho menos. Pero primero fue... Ya pasó. Pero espérame. El robo primero fue el programa con Adrián Uribe y todo el rollo ahí. Bueno. Ahí fue primero. Sí, pero lo que quiero decir es que entonces... Y nos enojamos ni Consuelo y yo, y la amo y la adoro, pero nos enojamos. Lo que quiero decir es que probamos entonces, en el sentido, digamos, laboral, a varias actrices para que suplieran, digamos, lo que había hecho hasta ese entonces Consuelo. Que era muy fuerte. Era un nivel muy alto que había dejado Consuelo. Por supuesto. De hecho, Roxana Castellanos hizo sketches antes... Antes que Consuelo. Que Consuelo. Pero como tuvo una relación tóxica... ¿Con quién? No voy a decir. Ah, bueno. Pero es un muy mamado de ojos verdes, que hace novelas, medio tóxico. Sí, ciertamente sí. Eso es cierto, lo que está diciendo, ¿no? No digas, no vas a decir nombres. No names, no names. Pero entonces, una pausa ahí. ¿A poco anduvo conmigo? ¡No! Primero tendrías que haber sido straight, amigo. Y entonces, pasó, hicimos algunos sketchos con Roxana. Después la trajimos de regreso. O sea, regresó. Después de que Consuelo se fue, definitivamente, trajimos de regreso a... ¿Cómo se llama? A Roxana. A Roxana. Y por un día que no pudo... Una actriz, voy a decir el nombre porque esta sí la conozco. ¡Cálmate, güey! Susana Lozano hizo algunos sketchos con nosotros. Que lo hizo muy bien. Ah, muy. La ex de Coco Levi. La ex de Coco Levi. Sí, 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 me acuerdo. Y ya, por alguna razón, no sé si no pudo o no sé qué, y entonces le hablamos a Gaby Platas para suplir a Susana que no pudiera grabar. Y Gaby hizo click con todo el equipo. Me acuerdo del sketch. El baño. El del baño. El sketch del baño. Que yo estoy cagando en un baño. En una fiesta. En una fiesta. Y entra ella y se queda atorada en el baño conmigo. Es más, vamos a verlo. Vamos a verlo. Adelante con las imágenes. Vamos a verlo, vamos a verlo. Obviamente vamos a verlo. ¿Por qué haces este carajo para cobrar regalías? ¡Guau! Claro, vamos a pasarlo. Todas las descargas me dejan dinero. Bueno, a ver. Ahí está el rollo. Ahí está el rollo. Se queda Gaby Platas y se logra, de verdad, creo, digo, la fórmula perfecta era Consuelo Duval, Mauricio Castillo, un servidor. En los sketches. De repente. Sí, nosotros seamos unos pendientes. No, tú todavía no estabas. Cuando entra, cuando se va Consuelo, entró Roxana, pero Roxana había estado primero que Consuelo. Sí. Pero no había pegado todavía el programa. De Rox. Regresa Rox, que es mi vida, mi vida. Y Gaby, de verdad, Gaby Lan, Gaby Platas. Y luego todo el equipo se solidifica cuando logro convencer a la Lalo España y se hace el gran cast de otro. Y ¿sabes cuál era la fórmula? Nos llevábamos muy bien. No éramos de todos los fines de semana agarrar el pedo o algo. No éramos eso. Pero ahí, el único ejemplo que he visto en mi vida, no he visto programas grandeses o de Argentina. No. El único ejemplo que yo veo cercano a lo que se logró en otro rollo fue Friends. Friends convivían en la grabación. De repente comían, salían. Nos hicimos verdaderos amigos. Nos hicimos muy amigos. Y la gente lo vio. Y la gente dijo. Lo vibró, güey. Estos güeyes son amigos. Y hubo sketches increíbles. Hay un sketch que también improvisamos, que fue el del cine, el de las películas. Sí. Llegan Roxana Castellanos y Mauricio Castillo. Éramos pareja, ¿no? Eran pareja y llegan a la ventanilla de ir al cine. Sí, a la taquillera. Y yo soy el taquillero que les hago spoilers. Spoiler. Es más, vamos a verlo. Adelante con la simulación de Joaquín. Recuerden que gano de cada descarga, venga. Me encanta. A ver, ya me hablaron de todo este cast, de todo lo que vivieron brevemente. Lalo, o sea, cuando tú dices, sí, sí, me voy a quedar ahí. Ah, bueno, primero, exacto, te faltaba esto. O sea, ¿qué estás haciendo? Proyectos, toda la cosa. Porque eso no lo dijiste. Ya vamos ya a una hora de programa y no has dicho. Ahorita estoy en un monólogo que acabo de estrenar que se llama La Reina del Hogar. Un texto de Franca Rama y Darío Faux, premio Nobel de Literatura Italiano. Wow. Con un gran director que dirigió las obras completas de William Shakespeare, Misery y muchos montajes, que es Tony Castro, que mis respetos, yo no había tenido la oportunidad de que me dirigiera y es genial, nada neurótico, porque luego hay muchos clichés de que los directores tienen que gritar. Es genial, inteligente, padrísimo. Una producción de Don Rubén Lara. Y estoy todos los jueves en el Teatro 11 de Julio, ahí en la Colonia Narvarte. Te voy a ir a ver, sí. ¡Vayan a verlo, Pinky Lovers! Y sabes que del personaje que salió del Gran Carnal fue la parodia de Big Brother. Entonces, Big Brother, ¿qué era Endemol o qué era, amigo? Era Endemol. De hecho, sigue siendo. Vende a Televisa, ahora le llaman la casa de los famosos. Así es, pero es Big Brother. Es Big Brother, es el gran hermano. Es el formato de Big Brother. Es el formato. Televisa compra los derechos y hubo un gran problema, tú recordarás en otro rollo. Un grave problema generado. Gracias a ti, pendejo. Que, por cierto, lo generaste tú. Vamos a ver. No, no, no. No, espérate, 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 espérate. Ushi, ushi, ushi. Ushi, 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 ushi. No es posible, es difícil. Entonces, escucha esto. Escucha esto. Televisa compra la licencia para ser Big Brother. Y se hace una gran parafernalia. Vamos, se selecciona. Era el proyecto de la empresa. Era el proyecto de la empresa muy costoso. Millones de dólares. Muy, le estaban apostando a todo. Exactamente. Construyen la casa de Big Brother. Y de repente, un domingo, un domingo, o un sábado más bien, tal vez, o domingo. No, era domingo. Que lanzan a todos los habitantes de la casa. Antes del lanzamiento del primer Big Brother que conducía a De La Micha. ¿No? ¿Te acuerdas a De La Micha? ¿Te acuerdas? Voy llegando a lo que era Blockbuster. Blockbuster, que era la venta de películas. Blockbuster, sí. Entonces, voy entrando y de repente me topo que va saliendo Consuelo Duval. Y Consuelo Duval ya no era parte de otro rollo. Ya no era de otro rollo. Se flaca. ¿Qué onda, Consuelo? ¿Cómo estás? Se va y digo, ah, vince Consuelo. Ya estaba, obviamente, Roxana y Gaby Platas en el elenco. En nuestro cast. Pero yo amo a Consuelo y nos amamos, hay un gran amor. Y la veo y la cara de Consuelo manejando el coche y viéndola, que salía con su renta de películas, el domingo temprano, la veo, entro yo y me doy la vuelta y salgo del Blockbuster. Me voy a la casa y le marco a Lalo Suárez y a Jordi y le digo, señores, tenemos que hacer la parodia de Big Brother. Dije, Consuelo, imita. Adela Michas. Imita Adela Michas. Hagamos los locos, inadaptados, estúpidos. O sea, en ese momento se te prendió. El domingo, todos estábamos anotando lo que estábamos viendo. Bueno, entran, se presentan, el rollo, la casa, qué pedo, hay un confesionario, hay un tal, tal, el domingo. El lunes en la mañana, escenografía comienza a construir, el lunes, la parodia y la casa de Big Brother. Y el martes. Y el martes entramos al aire. Martes en la noche, sale al aire en vivo otro rollo, Consuelo Duval, con una nariz postiza, hace de Adela Michas, y entramos todos de Gran Carnal. Dame la Micha. De Adela, de Dame la Micha. Dame la Micha. Entramos de Gran Carnal y comenzamos cada martes a hacer la parodia de lo que veíamos en la semana. Lo que pasaba. Sí, pero que no. Hacíamos una. Exacto, hacían una sketch. Exactamente. ¿Dónde fue la magia? ¿Dónde estuvo el gran? La verdad, no nos engañemos. Televisa gastó millones en la licencia. No nos engañemos, es real. Sí. Pepe Pastón, un gran amigo, querido, hizo la negociación con Endemol para comprar lo que hoy es la Casa de los Famosos, que fue Big Brother. Y nosotros hicimos la parodia una vez a la semana. Y tuvimos más rating, más venta, ojo, más venta, que el programa que costó millones comprar la licencia, que era un sketch. Eso estuvo claro. Así fue. Así fue. Pero de verdad lo que estás diciendo es cierto, pero creo que todas las piezas que se juntaste o se juntaron en el cast, fueron tan, o sea, tenían que estar cada uno de ustedes para lograr esta situación. O sea, lo que estás diciendo es que no importa cuánto dinero le hayan invertido al proyecto, no importa cuánto hayan. O sea, cada uno de ustedes tenía una magia particular y que juntos hacían magia. O sea, hacían como que sucediera. Sí, porque es parte de la historia de cada uno. Tenían este momento. Circunstancialmente, digo, se dio todo, digamos. Lo podemos decir de muchas maneras. El universo, ¿no? Los planetas. Sí, todos los dos se alinearon. Todo se alineó. Pero también hay cosas muy bonitas y también hay cosas muy feas. Supongo que, obviamente, el programa, otro rollo, a ver, para los Pinky Lovers que nos están viendo, este programa se hacía totalmente en vivo todos los martes a las 9 de la noche. Pero no nos perdíamos otro rollo desde el monólogo, el sketch, los invitados. O sea, tuvieron grandes invitados que, bueno, y no había ni siquiera redes sociales. O sea, sí, de verdad, fue un programa que marcó. Es lo que digo. O sea, es un antes y un después. Ustedes hacían todas las tendencias y todo lo que estamos viendo ahorita y aprendimos muchísimo. ¿Me va a permitir decir algo? Porque si no, esta vez se va a tardar dos horas en contarlo. Madre, cabrón. No, no es cierto, no es cierto. Oye, lo que pasa es que te voy a decir algo que también es real. Cuando había convenios con disqueras o con las grandes productoras de cine o distribuidoras de cine internacionales, cuando venían a promocionar, empezaron a venir a promocionar a México las cosas, no solo los artistas famosos, tuvieron el Selton John. O sea, el Selton John, escúchame, yo lo vi en la secundaria. Era mi ídolo desde la secundaria. Y tenerlo ahí enfrente fue, no mames, una cosa muy impresionante. Sí, te cagas. Pero entonces, lo que hacía, el deal que hizo Televisa es, las disqueras y las distribuidoras de cine decían, queremos ir a México a promocionar, pero queremos ir al mejor programa. A lo grande. Y Televisa decía, el mejor programa que tenemos se llama Otor Rollo. Y ya. Vamos a verlo. Entonces, realmente, realmente era, el cuestionamiento era muy sencillo, era muy sencillo. Si van a México, tienen que ir a Otor Rollo. Era de cajón. O sea, ni siquiera a un programa matutino, a un noticiero en la noche con Ortega Ruiz, o nada, era Otor Rollo. Y miren que la televisión, en ese momento, la verdad, lo vamos a decir honestamente, todo mundo iba a promocionar matutinos, había programas de espectáculos, había muchísimas, había, de verdad, había un abanico. Mucho escaparate. Sí, podías ir a hacer promociones. Escaparate. A mí me tocó hacer promociones en muchos programas siendo cantante. Escaparate. Escaparate. Pero, de verdad, si ibas a Otor Rollo, era como, güey, no mames, nos invitaron a Otor Rollo. Que, de verdad, ir a Otor Rollo era poco alcanzable. Era como, güey, te están invitando a Otor Rollo. O sea, de verdad, era el top de los top de los top de los top. O sea, 12 años. Ya cuando ibas a Otor Rollo, ya estás. Ya, ya estás del otro lado. Ya te invitaron. Mira, sabes que me estás tapando la cara. Y aparte, además, tenías que cantar en vivo. Esa es otra cosa. Claro. Que en esa época. Sí, a dónde. Ahí fue horrible porque hubo grupos que cantaron en vivo y nos volteábamos a ver y decían. Porque ahí sí no se podía hacer. En ese tiempo se hizo el playback. Nosotros no aceptábamos en Otor Rollo Playback. Y en ese tiempo mucha gente, y me incluyo, incluyo a toda la gente que crecimos en el pop, que se cantaba en playback, ¿no? Cuando ibas a un programa. Pero lo siguen haciendo, hombre. No, nosotros ya cantamos. No, a ver, ahorita en los conciertos hay mucho. Pero ahí sí ir a cantar. Mira, hablaba Mau. Ay, no, man. Vamos a ver la transa. Lalita, a ver, cuenta. Y de muchos artistas que desfilaron, que dices, guau, y que estar en Otor Rollo. Pero también todo tiene un proceso. Y eso es interesantísimo para la gente que dice, híjole, es que está cabrón. Sabes que en los primeros programas que hicieron ellos en Puebla, porque yo no estaba. Era muy joven. Iba Jordi al Sambors, neta, a convencer al grupo versátil del 2 con 1 de la hora feliz de Sambors. Allá en Puebla. Oigan, tenemos un programa que se llama Otor Rollo, chavos, y no sé qué. Les decía Jordi, y se los llevaban al programa. A Otor Rollo. Y de eso transmutó a tener a Elton John. No, pues es que tuvieron a grandes estrellas. Los Ángeles y Chavos. De verdad es que 12 años, no sé, se dice fácil, pero no es nada fácil, 12 años. Y lo más cañón de todo, bueno, ahorita me quiero que me cuenten cómo fue la despedida, pero también quiero que me cuenten las cosas terribles. O sea, supongo que dentro de toda esta magia, dentro de todo este éxito, de todo lo que pasaron padrísimo, hubo cosas como que fue difícil. De pronto la convivencia, oye, estamos en vivo, seguramente hubo como fracturas. De pronto tenían como problemas entre ustedes. Fíjate. Mira. Para ponerse de acuerdo. Ay, no, no es cierto. Salud, salud. No, de pronto pueden tener problemas como todo. ¿Estás tapando la cara? Que no se pierda el motivo. No, les voy a decir algo, les voy a decir algo. Tengo que ser muy sincero. Podríamos inventar historias, Carlita. Que no se pierda el motivo. Podríamos inventar historias truculentas de, no, porque la verdad te voy a decir algo, o sea, fueron 12 años, Lalo estuvo en menos años de los 12. Como 5. No, estuviste más, como 7. No, como 5 o 6. Como 7. No, 5 o 6. Un poquito más, ¿no? Realmente quiero decirte, como 7 años estuvo Lalo, déjame decirte que nunca hubo un Rosé. Bueno, sí, pero estabas dormido. Y no te diste cuenta. Pero siempre la vaselina. Amonist. Este güey, pues, no, tengo que decir esto real. O sea, éramos un grupo muy sano. La verdad, muy sano. Ya no. Ya no. Ya pasó esa época. Velo. Nunca hubo problemas de alcohol. Nunca hubo problemas de drogas. Éramos un grupo que nadie llegaba desvelado, trasnochado. No era, lamentablemente tengo que tocar este tema, Friends, que era lo más cercano a nosotros. Nosotros éramos Friends. Friends, tenemos la pérdida hace poco. De Matthew Perry. De Matthew Perry. De Matthew. Y de repente dices, ¿cómo le dio tantos años con la droga? Y él comenta en su biografía que llegaba incluso a grabar totalmente drogado o alcoholizado. Y no recuerda algunos años de las grabaciones de Friends. Nunca existió eso en otro rollo. Y yo conozco, y no digo nombres, de personas que están en realities, en programas tal, que llegan alcoholizados, que tienen que cortar la grabación, que llegan a sus cabinas de radio totalmente tomadas. Nosotros no vivimos eso. Nosotros éramos otra generación. Nosotros luchamos, no por la fama, luchamos por realizarnos. Hay mucha gente que ahora se mata por ser famoso. Pero el ego, ¿no? También. Tiene que ver con el ego, pero nosotros venimos de una formación artística. Cada uno de nosotros venimos de una formación artística. Fuimos los niños que estuvimos en academias de baile, en oratoria, en pantomima. Estuvimos en grupos corales. Somos o fuimos niños. Gaby, Roxana, Lalo, Mauricio, tu servidor, Jordi. Jorge Alejandro. Jorge Alejandro, que quisimos ser artistas. No quisimos ser, porque no existía la etiqueta de package. La necesidad de tener likes por meterte condones por la nariz. Amigo, no. No, es que hoy en día es terrible. Amigo, yo vi al güey que lo hace. Es terrible. No, era una chava. Es una chava, es una chava. A ver. Terrible. A ver. Si anhelaban este tema de... Nosotros queríamos... ...que ríjate, de entretener. Carlita Hermosa. Nosotros queríamos trabajar en el show business. Nosotros queríamos trabajar si nos pagaban o no nos pagaban. Nosotros queríamos hacerlo. Cuando yo convenzo a Mauricio, cuando yo convenzo a tal, cuando yo me tardé para que no renunciara al único escritor... Tuvimos dos escritores en toda la historia y dos hermanos. Primero estuvo Mauricio Jalife y luego la mitad de la temporada, Gerard Jalife. Seis años y seis años. Seis años. A un güey que se llamaba Johnny Carson, que hacía stand-up o monólogo. Hacía monólogo. Monólogo. Él nunca le llamó stand-up. Stand-up no se llamaba. Él le llamó monologue. Monólogo. Monólogo. My monologue. Entonces decía, hay que hacer un monólogo. Un monólogo. ¿Y cómo se hace? Y los primeros diez meses de Puebla, Mauricio Castillo, Lalo Suárez y tu servidor, y Jordi, obviamente, no había escritor. Era improvisar un monólogo. Y entonces nos fuimos haciendo en el camino. Nadie hacía monólogo. Nadie hacía sketches de este tipo. No existía. Entonces, ¿por qué de repente la gente dice, que regresa otro rollo? ¿Qué tal? ¿Por qué fuimos los que rompieron la pared? Porque no existía eso. ¿Qué rompieron? Es que no. Ya que está... En la peda, en la peda. No, en la peda. Tú, pendejo. ¿De cómo me dijo? Defiéndeme, corazón. Voy a contar una anécdota muy linda, porque además tiene que ver con lo que está contando Adal. Cuando Adal me dijo, me habló por teléfono, me dijo, quiero que vengas, me dijo, quiero que vengas a grabar conmigo sketches a un programa que estoy haciendo en Puebla, que se me hacía otro rollo. Hace 30 años. Casi. Sí, sí. Casi 30 años. Ciertamente. Entonces me dije, pues ahora le va, ¿no? Entonces yo fui. Yo nunca, yo nunca, nunca me pagaron en Puebla. Yo no cobré. Nunca. En 10 meses. En 10 meses. Y pagaban las tarjetas y... No, pero solamente había comida y hotel. Nada más había comida y hotel. Nada más. Ok, ok, ok. Pero te voy a enseñar una nota muy linda, porque llegamos al estudio y ¿qué hacemos? Y este güey dice, ¿por qué no hacemos un sketch? Estaba el set del noticiero de Puebla. Ok. Del noticiario de Puebla. ¿Por qué no hacemos un sketch de un noticiero? Así fue. Y lo improvisamos. El primer sketch que existió en la historia... Vamos a verlo. Flash, flash. Flash informativo. El primer sketch... Flash, flash. El estilo inigualable. De Adolfo Ramón y Mauricio Castillo. Castillo. Entonces, el primer sketch que existió en la historia de otro rollo fue un flash informativo. Que lo hicimos en Puebla. Que cabe mencionar que el gran maestro, escritor y director, Eduardo... Luis Eduardo Reyes, a quien me mandó un saludo, hizo un ejercicio en el CEA con Eduardo Chilinski y Julio Bracho. Son grandes actores. Pero eran estudiantes de aquel entonces. Entonces, yo recuerdo que vi el ejercicio y dije, no mames, qué bonito. Dos pendejos en un noticiero... Que no le sale nada. Que no le sale nada bien y se llama flash informativo. Bueno, pasan los años, hacemos Puebla. Y le hablo a Luis Eduardo. Le digo, oye, Luis Eduardo, ¿puede usarlo de flash? Digo, güey, era un ejercicio de estudiantes. Solamente quiero tomar la idea de dos pendejos que hacen un sketch. Y el nombre, flash informativo. Y déjame usar el nombre. Dijo, güey, no mames, úsalo. Y lo demás fue historia. El primer sketch de Otto Rollo, un flash informativo. Y el último, el último sketch de la vida de Otto Rollo, un flash informativo, en donde entró el señor. Envido a Escarraga. El señor. Y también quiero decir que el último capítulo... Vamos a verlo. También hay que decir que se despidió el programa con en aquel entonces el presidente que tenían. ¿No? O sea, que teníamos. Ya que mencionaste eso. Siempre pregunto. Lo tenemos que decir, también lo tenemos que decir. Sí, sí, sí. El primer... Cuenta en el primero y el último capítulo. Este güey le pidió permiso a Vicente Fox cuando era candidato a decir, oiga, si usted gana, ¿puedo hacer sketches sobre usted? Eso es real. Y Vicente Fox dijo, ciertamente sí puedes hacer los sketches que quieras. ¿No? El primer güey que imitó a Fox fue Mauricio Castillo. Fui yo. En la historia... Antes del privilegio... De nadie, de mandar. Antes del privilegio de mandar. A ver, hay que recortar. Entonces, de Andrés Bustamante, que también hizo Fox. Hay que recordar esto. La política no era... Era intocable, ¿no? Era intocable. Y más la televisión. La televisión ha sido la gran prostituta porque la televisión penetra, hace, llega a la mente de la gente. Entonces, los sketches políticos eran del bajo mundo. No, eran prohibidos. Eran prohibidos, además. Sí, eran prohibidos por el lenguaje. Por los presidentes. Y por el lenguaje porque presidentes no se pueden creer. Claro, pero recordemos que era la oveja negra la tele. ¿Dónde se podían hacer sketches políticos? En el cabaret, en el show. En la carpa. En la carpa. Claro. Y recordarán, güey, el papá de Ana Martín, Palillo, que fue encarcelado, golpeado y todo, por hacer sketches. Ahí estamos viendo una foto de Palillo. Estamos ahí. Estás metiendo unos pedos al realizador. Cabrón, que chamele, cabrón. Ya no existe tal sketch. No, claro. Bueno, escucha esto, Carlita. De repente, me dice Emilio Azcarra Gallán y el señor Bernardo Gómez. Adal, ¿cómo está eso de que vas a tener a los invitados tal? Lo sé. Y me hablan 15 minutos antes de entrar al aire con el primer invitado político en otro rollo. Adal, vente a la oficina. Llego yo con los clínex aquí de maquillaje. Me dice, ¿qué pasó? Rápido, rápido. Rápido, tu lista de preguntas. ¿Cuál lista de preguntas? ¿Cuál lista de preguntas? Digo, en todos los años de este rollo nunca hemos tenido. O sea, yo improviso. Bueno, Emilio Azcarra Gallán, presidente de Televisa en aquel entonces, sentado en una cámara abajo en el piso diciendo. Yo le vi a la cara a Emilio Azcarra Gallán. Sí, ahí está así, sudando. Ahí está más delicado. Ahí te va, ahí te va nada más la historia. Fuimos portada, portada del Wall Street Journal, en aquel entonces. El Wall Street Journal fue y sigue siendo uno de los periódicos más influyentes en cuanto a la política en Estados Unidos y a nivel global. Fuimos portada, en la portada, que ahí la están viendo. En la portada, ahí dice, el título, el título es curioso porque dice Another Spin. O sea, una traducción. Otro rollo. Otro rollo, Another Spin. Pero ya se desviaron. Ni con Fox, ni con... Entiendo, pero ya se desviaron. Y Fox, ¿tú le preguntaste? No, le preguntó él. Le dijo, señor Fox, si usted llega a ser presidente, ¿nos daría permiso de hacer sketches sobre su imagen, sobre usted? Ciertamente que dice. Y dijo, no, 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 ahí en la entrevista. Y dijo, sí. Sí, les doy permiso. A todos les pregunté. Y a partir de esa pregunta de Otro Rollo, nació el derecho de mandar. El privilegio. El privilegio de mandar. ¿Por qué? Porque ya habíamos abierto la carretera. Sí, la cajita de mandor. Abrimos el camino. Abrimos el camino. Sí, sí, sí. Abrimos la brecha, ciertamente. Exactamente. Le regalo una hebilla a Fox, que dice Otro Rollo. Y le dije, señor, en su siguiente mítico. Evento político. ¿Se lo puso? Se la puso. Vamos a verlo. Y fue nota de noticia. Fue nota, es cierto lo que dice Adal. Fue nota de Noticieros Televisa. De Noticieros Televisa. Así es. Bueno, de repente digo yo, estaba Muñoz Ledo, que en paz descanse. La verdad me cayó muy bien el señor Don Porfirio Muñoz Ledo. Y digo, Don Porfirio Muñoz Ledo, ya sabe que los políticos se visten de guayabera, de tal. Le voy a hacer un desfile de guayaberas para que usted escoja qué modelo quiere. Y entran unas chicas hermosas, o sea, muy sexys, vestidas solamente con la guayabera. Y Don Porfirio Muñoz Ledo se queda boca abierta y le digo, hey, hey, Don Porfirio, señor Muñoz Ledo, señor Muñoz Ledo. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Oye, pero sí habló, ¿no? Fox, con ustedes en vivo. Habló por Telefono Fox cuando salió al aire el primer sketch que grabamos de... Pero ¿quién te hizo a ti? Tú le dices, oye, está la llamada. No, no, no. El sketch estaba grabado, yo era Vicente Notam, no sé qué. El sketch, tiraba yo el jarro, no sé qué. Hacía puras pendejadas y hablaba de las tazas del baño y todo eso. Vamos a verlo, hombre. De las toallas de cuatro mil pesos y no sé qué. Y entonces le dicen a Adal de cabina... Tienes llamada. Lalo Suárez me dice... Pero estábamos en vivo ya en el programa. Estábamos en vivo. ¿Sabes qué es lo bonito? Que la tele era en vivo. Ya ahora casi todo es grabado. La tele, la magia que tiene la televisión es que es en vivo. Ocurre... Trim. ¿Sabes qué es lo hermoso de la tele? Es que es en vivo. Cuando hay una tragedia, el reportero está... Güey, ya, cabrón, di lo que vas a decir, güey. Está vulnerable y está con el... Sí, el Jesús en la boca. Este pendejo. No, igual pendejo. Habló Vicente Fox al programa. Pero privó que ir a hacer un background. Pues sí, cabrón, pero... Pero que ir a hacer un background. Lalo está viendo a... ¿Qué ves, Lalo? Se perdió a Lalo. Lalo tiene déficit de atención. No, no, dime, Lorena. A ver, concluyo. Concluyo rápido. O sea, la tele, lo hermoso de la tele es que es... No iba a ser la llamada de Fox. Sí, pero... Ah, bueno. De repente Lalo suave me dice, tienes una llamada, y yo, guat, guat, guat. Y el Vicente Fox dijo, Adal, Adal, vas a estar en problemas. Te sale muy bien. Una cosa así. Bueno, no, no soy invitador, pero... A ver, ¿no puedes hacer tu laito? Hazlo tú. Yo estaba así, Lalo. Estoy viéndoles qué es que acaban de hacer. ¿Gusta tu trabajo? Bueno, pues vete despidiendo de él. Así le digo. ¿Qué era la magia? Y ese en ese momento escupió los huevos. Así de... Así de... Hermosos, peluditos, hermosos. ¡Ay! ¡Ay, no! A ver, espérate. ¿Qué es lo bonito de esto, Carlita? Peludos. La tele. Peludos, por qué tal. Bueno, o rasúrmelos, o sea... A ver, Carlita, lo hermoso de esto, ¿qué es? Que había un riesgo que se vivía, que era la tele. Obviamente. Era un riesgo. Era un riesgo en vivo. Sale en el corte, bailando por un sueño. Deja, sonar los putos dedos de la cara. A ver, era el riesgo, era el riesgo de... Vamos a corte, rápido. La competencia, TV Azteca está en corte. ¡Lánza, dale el rollo! Los siguientes bailarines de Bailando por un sueño. Entonces, era la competencia en vivo. ¿Cuál es el asunto, Carla, que yo creo que, por la manera en que ahora se manufactura los programas, se perdió la adrenalina del en vivo? ¿Qué está en vivo ahora? Los morning shows, los noticieros, los deportes en vivo. Bye. Pero, ¿qué era lo increíble? El programa. ¡Cágala! Si se queda el micrófono, se chinga el micrófono. Si dijiste una estupidez, la dijiste en vivo. Ya se quedó. Eso se perdió. Y yo creo que hay un gran error en las compañías televisoras que dicen, hagamos el programa perfecto. No, la vida no es perfecta. La vida tiene errores. Se cae la cámara, se cae la luz, se cae tal, tal, y hay llamadas, ya hay la agenda y todo el rollo. No puedes dejar la tele en vivo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Mira cómo me quedé. Porque me interrumpió. No, espérame. Te voy a decir algo. ¿Qué es importante de lo que estás diciendo? Esto en vivo no hubiera pasado. Voy a... A un corte comercial. ¿Vamos a un corte comercial? Vean estos comerciales. Eso. Siempre y cuando sean míos. Que me dejen dinero. Oigan. Aquí seguimos. Está muy buena la plática. Hay unas cosas muy importantes que mencionar. Porque siento que los Pinky Lovers tienen como esta necesidad de saber un poco más de ustedes. Sabemos que otro rollo que está a lo máximo y que me encanta, y quiero ponerlos como en contexto de todo lo que han hecho antes. O sea, Mau, tú también hiciste grandes cosas antes. Ajá. Tienes grandes anécdotas que me gustaría que compartieras un piscuiz, así un trin de todas estas experiencias y tienes como alguna anécdota, ¿no? Sí, obviamente. Club de Gabi, otros programas de niños que había... Yo antes de otro rollo, yo no hice nada más que programas para niños. ¿Por qué era un pulmonar? Desde los 20 años hasta que llegó otro rollo, yo solo hice programas para niños. El anterior, justo el anterior a otro rollo era el Club de Gabi, de Gabi Rivero. Sí, sí, Gabi Rivero. Yo lo escribía y además salía yo con ella, salía yo de Pinto Oria. Y ese programa fue muy lindo, duró dos años al aire. Pero les iba a contar una anécdota muy linda. Sí, quiero que compartas. Vamos a verla. No, no, pendejo, esa no la puedes ver, idiota. Ah, la tienes que contar. Es una anécdota. Perdón, la primera sesión fotográfica que nos hicimos de otro rollo, en donde estábamos Jordi Rosado, Mauricio Castillo y Adal Ramón, la primera sesión nos la tomamos el mismo día que nacieron mis hijos. Que ya lo había convencido de no renunciar. No, sí, claro. Pero fue el mismo día, sí, la primera sesión que hicimos formal, la tengo, tengo las fotos. Ese día nacieron, estabas en las fotos de, puta, ya van a ser, ya van a ser. Y son cuates. Ah, pero ya habían nacido o iban a nacernos. Pero yo tenía, yo tenía, no, ya habían nacido, ya estaban en el hospital. Sí, sí, sí. Le dije a Marisa, me tengo que ir a una sesión de fotos con Adal. Y nos fuimos a grabar. No mames, es tu amante. Nos fuimos a grabar una cosa en el centro, íbamos a hacer un proyecto, este güey tenía una idea que se llamaba Los Hermanos Brothers. Los Hermanos Brothers. Y nos presentimos como los Blues Brothers. Como los Blue Brothers. Con el traje negro y el sombrero. Dan Aykert y John Belushi. Y John Belushi. Y nos tomamos una foto, nunca, nunca prosperó ese proyecto. Nunca prosperó. Las fotos nos las tomamos ese mismo día. Y las fotos, las primeras sesiones de las fotos de otro rollo fueron el mismo día que nacieron. Cuando terminé, terminamos de hacer esas fotografías, que por cierto, me tuve que salir de Reino Aventura. Fuimos, fui a Televisión San Ángel. Nos hicimos las fotos y luego en la noche me regresé al hospital. A dormir con mi mujer. Voy a contar algo, Carla. Voy a contar algo. Qué real. No, 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 voy a contarlo, güey. Porque mi próstata me lo pide. ¿Quién es el güey que tuvo contacto con su próstata? Bueno, ahí te va. No, 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 estás mamón. ¿Un examen? Él, él. Porque es el viejito del grupo. Pero tú hiciste el examen. No, no, no. Me hubiera gustado. Sí, pero se lo hizo un dentista. Güero de un 80. Los azules. Austraco. A ver. Austraco. Escucha esto. Y luego me dices por qué tienes canas y pelo así. A ver. Porque me pinto el pelo. Pero a ver, ahí te va. Ahí te va. ¿Te lo pintas o tienes como, ya te pusiste alguno? Todo, todo me he puesto. Te lo he puesto todo. Hasta abono. Hasta abono. Hasta acá. Hasta popó de cabra. Te veo un compete. Hasta popó de cabra. Te veo un compete. Tengo un pelo en todos lados. Pero te veo un compete muy padre. Mauricio. Mauricio Castillo. Hace esas fotos que no prosperaron porque no salió el programa. Los hermanos brothers. Los hermanos brothers. Los hermanos brothers. Y realmente a mí me preocupaba que Mauricio pudiera tener dinero para mantener a sus hijos. No estás pendejo. No, la verdad. Yo decía, yo le prometí a Mauricio que no iba a haber problema. La época de otro rollo, déjame decirte en serio. Habíamos, hacíamos concursos de pedos entre el elenco. O sea, era bien bonito porque se pedoreaba Gaby, Roxana. Éramos grandes amigos. Pedoros. Yo te voy a decir una cosa. A mí no me tocaron, la verdad. No te hagas pendejo. No, a mí no me tocaron eso. Yo no me presto esas vulgaridades. Yo soy como Ricky Martínez. Me operaron en Houston para no echarme punes. Y está el registro de que no puede... Vamos a verlo. A ver, te lo digo sinceramente. Y lo digo, no está Roxana, Jorge Alejandro, Gaby Platas. No está Jordi. Ni Manola. Manola. Manlona 10. ¿Quién? Manola. Manola 10. Manola. 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 Alejandro. Manola. Manola. A ver, escuche. Yo lo digo del corazón. Eh, fue... Ya llegamos a Toluca, güey. Ay, mam, mam, mam. ¿Qué pasó? ¿Ya acabaron los pica piedras? Tres, cinco. No te pierdas. X, H, G, C. A ver, es real. O sea, era una relación tan sana. Nunca hubo un conflicto de intereses. Suena extraño porque parece que los conflictos de elencos es el pan de cada día. En aquel entonces éramos amigos de donde comemos, se acabó el sketch. Grabamos, todo el día grabamos sketches. Había un día para grabar sketches. Comíamos en el camerino, nos llevábamos a la cafetería y de repente alguna vez nos íbamos a algunos bares. Nunca hubo, la verdad te lo digo en serio, o sea, hubieras tenido genial, pero todo fue muy sano. La risa, las locuras, el tomar, el todo. Nunca debrayó en una locura. O sea, la verdad lo digo. Esta es la primera vez. Esta es la primera vez que... Nunca, nunca debrayó en una locura. Nunca debrayó. Hasta hoy. Hasta hoy que tienes ganas en los brazos. ¿Qué haces, Mauricio? ¿Qué haces? No, hágalo. No, perdona. Oigan. Mauricio. No, digo yo. A ver, nunca debrayó en locuras. Siempre fue una relación muy linda, muy buena, muy sana. Era muy sencillo él en el foro. Pedía de desayuno unos huevos estrellados al mentón. Vamos a verlo. Oigan, ya pregunté yo muchísimo. Siento que hay muchas historias que contar, pero también los Pinky Lovers tienen muchas preguntas para ustedes. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué no invitamos a Susana Unicornia que viene con las preguntas de los Pinky Lovers? Oye, 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 oye. Pinky Shot. Lalito. Arroba Paulismi. Ok. Arroba Paulismi. Sí, es. Puede ser un garañón de 70 años. Y si te has metido en problemas por algún personaje que has parodiado, sincérate. Él se mete en problemas por el hocicón que es, que habla de… ¿Te has metido en problemas, Lalito? Sí, 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 se ha metido. A ver, comparte. No, nada más dije que conteste, pero el güey se ha metido. Por hocicón, el güey se ha metido. Deja que conteste, chingado. Pues sí, mira, al trabajar, por ejemplo, en el privilegio de mandar, todas nuestras cuentas de redes sociales se salpican de ataques de gente que… Eres un pinche vendido y ya sabrás. ¿Y no lo eres? Claro, por supuesto. Vamos a verlo, porque… Vamos a ver el cheque que te dan, güey. Sí, de repente… No, no, algo que pase a mayores… ¿Y dejas de hacer personaje? ¿Has dejado de hacer personaje? ¿Sí te has culiado? Ah, pues sí. Una vez, fíjate que una vez en Colima, te lo juro, una vez que hice un video donde yo estaba muy encabronado por los niños con cáncer, por la corrupción, por muchas cosas, y yo decía… Que es valiente, mi amigo es valiente. Porque yo decía, ¿por qué hay gente que sigue idolatrando a un ser humano con todas las vulnerabilidades para bien y para mal? Como si fuera el Mesías, infalible… El Guadalani. O sea, de repente es una cosa muy ciega, ¿no? Y sí, hice un video, a lo mejor políticamente incorrecto porque hice palabras muy fuertes y todo, pero al otro día voy a dar un show a Colima y se estaciona una pick-up con placas de Sinaloa, con vidrios polarizados. Estoy en unos mariscos y de repente se me acercan unos sombrerudos y me dicen… ¿Qué mariscos quieres? ¡Lalo España! ¿Qué mariscos quieres probar? ¿Le doy el pulpo? ¿Quiere el crustáceo? ¿Quiere el camarón? ¿Quiere el camarón? Ya, Sira. ¿Le doy la almeja? Sí, ya. ¿La almeja de chocolate? Me dicen los sombrerudos. ¿Lalo España? Vimos tu video del presidente y yo dije… Ya valía. No es septiembre, no hice testamento para mis sobrinos y la chingada. Porque no tiene hijos. No sé por qué. Vamos a ver. Vamos a ver. Y de repente me dicen… Vimos tu video del presidente y yo… ¡Te quedaste corto, hijo de la chingada! Y me dan la mano. ¡Ay, güey! Yo dije ya. Ya, toca. Pero en redes es una vida muy distinta. La vida real y las redes. Porque se vuelve un pinche campo de batalla asqueroso, donde a veces te enganchas. Bueno, mi Gaby Platas, que ama a los animales, de repente le mandaban fotos de gatitos asfixiados. Y se enganchaba de una manera. Y yo le decía, mi Gaby, mi Freddy Ortega, Acto Suárez, mucha gente que se engancha. Que les digo, no, no te enganches. Pero a veces es inevitable y sí les contestas un poquito. Ahí hay como cosas. Yo los mando al miembro vidi directo a todos. Vamos a verlo. ¡Bien, Lalito! Bien contestada, Lalito, tu pregunta. Muy bien. Aplausos a Lalo que contestó. Ok. Adal Ramones. Es arroba kcharly92. La primera experiencia con un hombre. No, no, no. Además dice, Adal, ¿qué se siente ser un hombre sexy? No, no es cierto. No, no es cierto. Y yo, pues, güey, no mames. No lo supero. No lo puedo superar. No, no es cierto. Güey, ¿qué te vas a...? ¿Qué no pudo ser cierto, güey? Sí. Sí, obviamente sí. Sí, claro. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil que has atravesado en tu vida siendo Miss Universo? ¡Ah! Ya, güey. Ya, güey. Como el del video, ¿te cuesta? No, lo puedo adivinar. El momento más difícil que he atravesado en mi vida es mi secuestro. Ocurrió en la época del top de la fama más grande de Otorroyo. Mis amigos aquí presentes, dos de ellos, los demás, se enteraron de rebote al estar secuestrado en pleno programa al aire. Tuvimos que sacar al aire un programa pregrabado. Salió, se reprodujo como si fuera en vivo y yo estaba secuestrado. Yo oía a los secuestradores escuchando y viendo el programa. Y los secuestradores eran fans de Otorroyo. Y me dijeron, Adal, sorry, este es un negocio. Te tenemos secuestrado. Queremos que nos paguen. Ese fue un momento muy difícil de mi vida porque yo no sabía si iba a salir vivo. No me había casado con Gaby, la mamá de mis dos hijos mayores. No le tenía miedo a la muerte porque no sabía lo que era ser papá. Ahora que soy papá, sí me da pavor morir. Pero antes no. Entonces, yo estaba secuestrado, soltero, no me había casado. Estaba en el clóset amarrado, esposado. Tenía algodón en los oídos, vendas en los ojos. Durante una semana, comiendo una sola comida al día. Y yo dije, me vale madre que me maten. O sea, estos pendejos que me den un tiro, me vale madre que me maten. Pero yo había tenido en mis manos un fascículo, un… ¿Te acuerdas de la revista Selecciones de Reader Dyest? De Reader Dyest. Entonces, yo había tenido años atrás, muchos años atrás, cuando yo vivía en Monterrey, me hiciste otro rollo, una revista que era un fascículo pequeño que traía un artículo que decía, instrucciones para un secuestrado. ¿De Selecciones? De Selecciones de Reader Dyest. De Reader Dyest. Y yo la había leído, casualmente, por accidente la había leído. Y uno de los puntos que tocaba ese artículo decía, hazle sentir a tu secuestrador que te vas a morir de un infarto, del nervio. Entonces, yo lo seguí. Yo seguí las instrucciones. Yo no sabía qué ocurría afuera. Y la pregunta que me hacían los secuestradores era, ¿quién va a negociar tu secuestro? Y decía, Lalo no, porque aparte de que Lalo es muy cerebral, muy inteligente. Decía, es mi hermano. Lo pensabas, pero no les decías quién. Y decía, ¿quién puede negociar tu secuestro? Y decía, Jordi, Jordi, mi hermano, el hermano que la vida me dio, aparte de mis hermanos carnales, que es más hermano que cualquier otro. Jordi hubiera dicho que me secuestren a mí y que te saquen a ti de lo noble y bueno que es Jordi. Dije, yo no puedo decir a Jordi. Entonces, dije, Memo del Bosque. ¿Por qué dije Memo del Bosque? Porque Memo del Bosque y yo éramos como amigos, compañeros, pero competencia. Competíamos y nos retábamos uno al otro. Y dije, él tendrá la mente fría para negociar por mí. Y escogí bien. Al final, la vida me demostró que escogí bien porque Memo del Bosque era frío, cerebral, era intuitivo, era estratega. Y él fue el comandante de esa negociación con los secuestradores. Me liberan, salgo de ahí. Unas semanas estuve secuestrado, esposado de pies y manos, con algodones en las orejas, vendado. Me tardé días en que las pestañas se me levantaran porque estaba apretado los ojos y no podía ver. Tenía que levantarme los párpados para ver. Y me caso a los cuantas semanas. Decido no cancelar la boda con Gaby. Me caso y llega el equipo de antisecuestros de Harp. Y a la boda me dice, Adal, Adal, están llegando a una boda muy grande, muy bonita que los tuve ahí en Cuernavaca. Y de repente me dice, Adal, va llegando un comando. Y dice el señor Ramón, es nada más para darle su regalo de bodas. Ya los agarramos. Pero algo te puedo decir en serio, de verdad. No tuve miedo a morir. No tenía hijos. Ahora con hijos, Carla, me apanica morir. Porque quiero verlos crecer. Te apanica hasta cruzar la calle. Me apanica hasta cruzar la calle, amigo. Me apanica que se me atore algo en la garganta. Cuando era soltero, si me dan un disparo, y se acabó la vida, no pasa nada. No hay necesidad de tener hijos. Yo sé que tú y tu marido están como en pláticas a ver qué pasaría tener hijos. No hay necesidad de tener hijos. El asunto es que cuando tienes hijos, ya no vives tu vida, vives la vida de ellos y te ves en ellos. Y es, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué sueña? ¿En qué lo puedo apoyar? Y ya eres capaz de no de no comprarte un desodorante por juntar dinero para su colegiatura. ¿Eres capaz de mejor caminar para no pedir un Uber para ahorrarte el dinero? Yo no tuve miedo de morir en el secuestro. Es más, le dije, si me van a matar, ya háganlo ahorita. cuando uno es padre quiere ser eterno para que ellos tengan a alguien que los puede guiar. Inclusive contándoles tus errores. Te guío mostrándote todo en lo que le he cagado. porque soy soy todavía más imperfecto que tú. Los hijos y lo sabemos los que somos papás somos alumnos de nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestros maestros. No quiero morirme y no aprender todo lo que mis hijos me tienen que enseñar para ser mejor. Y mis hijos me dan ternura me hacen recapacitar en mis fallos de tomas de decisiones. Yo le doy gracias a la vida que no me que no me mataron ellos porque supe la caricia de un hijo limpiar pañales curar una calentura en la madrugada. No lo cambio por nada. Por nada, por nada y prefiero de verdad vivir esclavo de ayudar a mis hijos crecer a vivir una vida de opulencia siendo soltero. Realmente o sea me imagino una vida de soltero y digo las mujeres el yate el rollo todo lo que gasto en hijos pudieron tener todo y digo no cambio el día del padre cantándome mis hijos en el kinder hoy hoy la canción del día del padre no lo cambio por nada por nada es una vida bien jodida ser papá pero no lo cambio por nada qué rico esta vida jodida de gripa el rollo mocos el rollo calificaciones tornaste la madre te cagaste el rollo te pegaron la escuela la madre no lo cambio por nada por nada gracias gracias por compartir tu historia gracias gracias este fue todo un capítulo de un programa solo vamos a verlo no ya no espérate Mauricio Castillo cuéntanos la mejor y la peor anécdota que viviste en otro rollo pero quién es quién es arroba quién bien bien si dijiste arroba garibos67 arroba garibos67 aquí a cámara 3 por favor con Josh arroba garibos67 cuéntanos la mejor y la peor anécdota que viviste en otro rollo ay paquetazo es que es una una pregunta pues muy compleja la verdad es que la mejor que viviste de esto cabrón no bueno sí la verdad es que muchas anécdotas increíbles ahí tienen miles miles de anécdotas sí toda mi vida laboral realmente no la podría yo resumir en una sola anécdota realmente pero una sí que te haya marcado así que haya sido como muy emotiva ¿por qué me ves así? ya son vísperas navideñas algo que hayan tenido en algún programa navideño este no sé yo lo que creo es que en toda mi vida laboral nunca había tenido tan buenos amigos en una en una en una producción en un tema de trabajo ¿sabes? yo cuando se acabó otro rollo yo lloré mucho porque pues estaba yo dejando mis mejores amigos que había yo tenido hasta ese momento que no que sí sí tuve muchos amigos en la infancia y en la secundaria y en la escuela y demás pero trabajando no había tenido amigos como los tuve en otro rollo yo creo que lo mejor que he tenido de otro rollo es eso realmente que que coleccioné a los mejores amigos trabajando que eso no es nada común lo dijo Adal al principio el tema de el tema de de la magia que hizo otro rollo fue que si éramos como Friends en el sentido real de no sólo el programa de televisión o como la serie gringa sino que realmente eran mis mejores amigos entonces yo llegaba yo a las juntas o a hacer el programa cada semana con la ilusión de seguir viendo a mis mejores amigos 12 años sí bueno fueron muchos años yo creo que eso es lo mejor digamos que destacamos eso más allá de un sketch o un programa o tal o la fama o haber logrado algo no sé la verdad es que yo creo que se resume eso este lo peor yo creo que fue que se acabara ¿sabes? yo creo que lo peor fue que que además eso es perfectamente normal o sea un programa un programa de televisión que tú haces porque dure 12 o 15 o 30 años en algún momento por cualquier circunstancia me dio mucha tristeza cuando fue el último programa lloré desenfrenadamente al aire en vivo yo creo que ese fue el peor momento realmente no bueno salvo que ya que este este hombre habló de esta tenosísima tragedia nos fuimos nos fuimos un poco no sé si un año después de que sucedió esto nos fuimos a París a nuestro primer evento deportivo que era el mundial del 98 y me acuerdo que este hombre y yo me acuerdo perfecto no sé si te acuerdas tú pero en un barco en un barquito en el río en el río Sena muy cerca de Notre Dame de París nos decidimos ir a este a comer algo así una cosa muy romántica lo tengo que decir un poco gay la verdad que hermoso no lo digo un bello momento vamos a ver el video íntimo lo digo no lo digo de corazón porque realmente este Adelio y yo si nos queremos mucho nos hemos querido desde hace muchos años pero entonces nos fuimos y me acuerdo que tuvimos una cenita él y yo nada más en el barquito este ahí en el río Sena nos echamos una comidita una ensalada nos echamos una nos reventamos creo que una botella o dos botellas de vino entre los dos dos amigos y este hombre me platicó todo me platicó todo lo de los secuestros y estábamos llorando los dos inconsoladamente este yo creo que toda la gente que pasaba decía estos son gays porque están o declarándose su amor o rompiendo o rompiendo o están o están filmando la jaula de las locas no y la verdad yo recuerdo ese momento con mucho cariño porque además este hombre es real es mucho más esta intimidad no porque además estoy muy sincero porque ya teníamos tiempo trabajando juntos mucho tiempo ya tenemos cerca de tres años de estar trabajando juntos y la verdad que este hombre se sinceraba conmigo y me dijera todo lo que pasó y lo que sintió y demás y yo lloraba y este hombre lloraba y la verdad es que sí fue un momento muy emotivo estas cosas que suceden entre seres humanos que trabajan simplemente no te lo voy a decir no es muy común no es muy común y mucho menos ahora como lo decía Adal hace rato correctamente no es muy común y mucho menos ahora entonces sí había sí hemos tenido una relación muy muy personal con toda la gente que ha con la gente con la que colaboré yo en otro rollo la verdad es que sí ha sido parte de nuestras vidas en todos los sentidos no solo laboral parte de nuestra vida sí momentos buenos malos pérdidas momentos increíbles quiero comentarte lo siguiente también me ha tocado ser parte de producciones o de series o de películas o de etcétera vivimos una época Carla de verdad donde te dices amigo automáticamente coincides en una forma roja mi amigo la selfie el rollo todo es falso tan falso pero tan falso de verdad te topas con alguien y dices oh la selfie el rollo no es cierto no es cierto es lo más falso del mundo para mí yo nunca busqué la verdad te lo digo en serio va bien tu tumor ¿verdad amigo? ve a ver cállate tus sistemas a ver a ver es bien sencillo Carla nunca busqué porque ahora es hago un joint venture con alguien o sea me asocio con alguien para hacer un video para hacer o sea al final de cuentas una colaboración las relaciones se volvieron colaboraciones tú me das followers yo también tal ¿sabes qué es lo hermoso lo hermoso de esta época que vivimos los de otro rollo que era no existían los followers no existía quién eres tú genuino era genuino y hoy cada vez la esclavitud por la aceptación cada vez es eres mi amigo no es cierto no es tu amigo te digo algo esto que tienen es increíble esta fue una amistad tan hermosa que aunque pasen meses o un año de no verlos que no me toquen a alguien de otro rollo que no me toquen a alguien del programa del show de la amistad de las netas de unos drinks mis cuates que estuvieron a mí mis amigos este rollo no es fingido no fue de cuates y el único parámetro que tengo perdón a los que digan no mames no te compare no me vale yo nunca he visto un programa en México que tenga el equivalente norteamericano si le quieres llamar como friends nosotros fuimos y así lo percibió la gente los friends de otro rollo eso así fue y aplausos a la respuesta obviamente de Mao porque fue muy ya denle pura agüita siguiente pregunta Pinky Lovers aquí está llévelo llévelo te toca este híjole a ver digo los arrobas le toca preguntismo bueno cuánto ah no este arroba es que está bien raro es que ves que tiene unos arrobas medio raros así emihbl es gente que hizo su arroba hace tres años seis años emihbl guión bajo mao y laio este que fue lo mejor y lo peor de trabajar con Adal Ramores no déjame sirvo un tequila sincérense Susana hola cosa amigo que te digo neta música música tensión 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 te digo algo amigo me vale pito lo que es la respuesta a él que responda a él lo peor es que siempre todo le valió pito así ya sacándome sacándome ay jule juleán fuerte está fuerte hubo un momento que nunca voy a olvidar muy desagradable cuando fuimos a un estadio en Aguascalientes a hacer un programa que pasamos todos así saludando de mano a toda la gente a los hidrocánidos y un wey me pone un gargajo en la mano me dio tanto coraje porque dije uno de buena onda y me quedé traumado gargado perdón que es gargajo que es gargajo no entiendo perdón yo viví en Inglaterra años o sea que es gargajo y cuál otra wey este y lo mejor fue pues todas las puertas que nos abrió la escuela que fue para mí y yo creo que para Mau para cada quien en nuestras circunstancias fue una gran escuela otro rollo el hacer sketch de la nada teníamos grandes escritores como en su momento los Jalife los hermanos Jalife que son como los Almada de la comedia este pero a ver espérame un segundo Lalito la pregunta específica era de Adal de Adal Ramones sí no de otro rollo tú estás hablando de otro rollo las drogas perdón que interrumpa me encanta pero lo disfrazaste muy bien lo cual se agradece es real se agradece pero era algo de Adal siempre puedes girar ¿eh? y lo peor este por eso es que vamos a poner aguas con la pendejada que vas a decir no somos humanos pero ¿por qué pendejo? la anda te siguen no pagando somos humanos somos humanos te voy a decir algo este lo mejor lo mejor la neta la neta la neta ¿por qué no empiezas por lo peor? no 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 empiezo déjalo hablar carajo quiero el putazo ahorita y luego si es cierto voy a empezar con lo peor ok lo peor voy a empezar con lo peor y voy a cerrar bien bonito con lo mejor vas a ver y vamos a poner violines y todo el asunto este mira seminarista resulta que lo peor fue yo llevaba varios años en otro rollo y llegó un momento por lo mismo que yo no quería entrar a otro rollo porque yo estaba tomando un taller con el Felipe Tobari era actor clavado y muchas cosas y de repente ay güey cómo va a pagar la renta y todo y me decía quédate de elenco base y yo decía qué chingadas voy a hacer en otro rollo la neta la neta dije bailar el oído yo reírme del monólogo o sea qué chingadas voy a hacer o sea la neta si qué más si decía como qué más puedo hacer ahí y después fue una gran escuela para mí cuando entré fue wow improvisar aprender de ellos todo maravilloso empezar a comer visteces muchas cosas que cuando llegas de otra ciudad y pagar la renta y ching marín y los castings de comerciales y todo y lo peor lo peor lo peor así al chile suéltalo suéltalo ya ya no le des vueltas lo peor es que cuando me llaman a ser vecinos este de repente teníamos las juntas para platicar el monólogo los sketches y eso y a Alberto como buen papá laboral de que estábamos como equipo líder era celosón de repente era celosón no de que quería que y entonces un día me manda a su guarro chofer o no sé qué más escasos creo el pollo el chiquen ah Roberto estaba yo grabando este otro rollo y de repente me cae un pedazo de papel aluminio no sé qué chingado digo grabando vecinos tac en la frente y me dice es el jefe que ya te vengas porque hay junta para el monólogo y yo en ese momento dije yo aquí ya tengo que cerrar o sea te aventaron no por Adal sino porque yo dije oye estoy haciendo un programa que me late que tengo cariño que todo y le tengo mucha gratitud a Adal y a todo el equipo de otro rollo pero ya cuando un güey fue y me aventó un papel aluminio no sé qué me dijo ya vente vente a la junta que dice el jefe te puedes imaginar te puedes imaginar te puedes imaginar Carla no perdón la neta o sea estamos hablando la neta unicornio amo el papel o sea me estoy imaginando la escena Pinky Lovers así te puedes imaginar Carla que existe un pendejo que avienta un pedazo de papel aluminio no es cierto a ver no si deja que termine ya terminó bueno eso es lo peor eso espérate pero lo mejor que dice el público tengo que dar a ver eso fue lo peor eso fue lo peor déjame contestar señorita Laura eso fue lo peor y es totalmente cierto pero lo mejor es que estoy seguro que no se me hubiera dado algo tan bello como vecinos en mi vida que me ha marcado con chavitos con cáncer que en etapa terminal te dicen quieren conocer a Germán cosas hermosísimas si no hubiera sido por este cabrón que me abrió una puerta que fue un güey que no éramos este haz un pedacito sino era este en este sketch estuvieron Mauricio Castillo Adal Ramones Jorge Alejandro Roxana Castellanos Gaby Plata porque no voy a decir nombres vivimos del crédito pero él vivió algo que en alguna ocasión una persona con la que trabajó siempre decía vamos con este muchacho que no me acuerdo cómo se llama y está de la de la vértebra que alguien diga ay que bien me cae el pelón o el chaparrito que no me que el conductor nunca se acuerda cómo se llama y para mí fue hermoso que antes me decían ay te vi en un sketch ahí y de repente y este güey la neta y no es la me huevería es en serio lo digo con todo el corazón del mundo güey así como le dije el defectote que me cagó se lo dije de cuates que no me acuerdo este no se acuerda porque este así como eso la neta fue hermoso que dijera nuestros nombres que ya no dijeran eres el chaparrito eres la tal 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 que siempre nos dijeran nuestro lugar por su nombre lo agradezco enormemente ves ya querías tú avanzar y decir y mira lo que pero que querías decir algo tú no bueno tu pregunta Adal tu pregunta este cabrón no quiere que hable no ay espera tu chofer me ha visto a ver yo no recuerdo eso de mi chofer se me fue una llamada tú lo mandaste no 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 ese güey vivió una época muy fuerte de drogas yo sí creo yo sí creo yo 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 el güey estaba entre que soy straight pero tú dijiste que no había drogas en Friends en otro rey de Friends no pero él vivía él vivía su pedo a ver no fíjate eso ya de tanta coca se tiene que poner cosas aquí no no tu pregunta ya le va a dar no ya 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 que Alberto pregunta y contéstala porque si no pregunta te leo ven aquí ven pequeña yo te la leo solamente quiero cerrar el comentario de Lalo concluir solamente quiero decirle que no te acuerdas de tal no mi regalo más grande de vida es que todos tuvimos una carrera después normalmente la estrella de un programa solamente brilla la estrella del programa y yo me propuse desde siempre que brilláramos todos era obvio que el el big star de otro rollo era el conductor el protagonista era el conductor era obvio era era porque así era pero yo quería que todos brilláramos y cuando Lalo dice que yo decía vamos a ver este sketch con Lalo Suárez digo perdón con Lalo España Lalo no actaba Lalo no actaba vamos a ver vamos a ver Lalo que nunca actuó oye no si salió tres sketches Lalo bueno yo de repente decía voy y en este sketch está Roxana Castellanos Gabi Plata etcétera yo siempre quería decirlo porque yo vi una entrevista de Will Smith cuando empezó el Príncipe del Rap que Will quiso llamarse Will en la serie cuando a Will Smith le dicen cómo se va a llamar tu personaje él dijo Will porque quiero que mi personaje se llame Will entonces cuando nace el flash informativo yo dije tenemos que decir Mauricio Castillo y Alrabones no podemos decir con Frank Espinosa y Lalo Barrera no podíamos decir eso tenía que ser real yo quería que los nombres sonaran entonces cuando era señores no sé qué rollo y aquí está Lalo Suárez Roxana Castellanos Gabi decía nombre y apellido Lalo España Lalo España Lalo España es que mi amigo la acabo de ver la acabo de ver a Lalo Suárez saludos Lalo Suárez Lalo Suárez besos estuve ahí en Miembros al Aire bueno yo siempre dije los nombres y apellidos porque somos productos que nos tenemos que vender y aparte es increíble que tú siendo como lo que estás diciendo es muy correcto y muy sabio como tú eres la cabeza que está ahí presente pero realmente tienes un equipo ahí que estaba acompañándote querías que ellos también fueran parte del éxito digamos y hay algo muy fuerte Carlita yo ganaba más dinero o sea hay algo muy fuerte que es real y mis compañeros lo saben yo era el productor creador del programa tenía Jordi y a Lalo como partners en la producción pero yo era el director de escena checaba el guión con todos y yo era la cabeza responsable sí el conductor el que daba la cara y al final ganaba más que los demás para mí era un peso ganar más yo nunca he superado eso no seas mentiro no es real una cosa que sea millonario me valga madre tu pero que sea persona bueno no 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 es cierto siempre él creyó que ganaba más que con quien se acostaba Lalo España no a ver a ver pero la diferencia de sueldo no era porque yo la impusiera era porque Televisa claro wey porque este llegaba en un Mercedes y yo decía uno a Barranca a ver algo que es real Carlita es que al final de cuentas era este pendejo es la cara del programa entonces si triunfaba y nos por octava ves que ganabas más cabrón a ver nadie te cree perdonen me voy a mía ve a mía es que estamos en vivo con Ricardo Rocha recuerde que Mauricio tiene problemas de próstata y vequilla Mau te toca a ti siguiente preguntismo hay una gran ventaja de que yo contesto una una pregunta que voy a tardar un minuto en responderla amigo lo van a editar no mames lo van a editar no sé wey está muy linda la pregunta dice arroba mar loera guión bajo veintidós fíjate que hay pregunta tan interesante Diana Ramones dice a qué artista mexicano te gustaría pintarle un desnudo queremos nombres queremos nombres entonces si dice así así dice sí pero está chistoso pintarle un desnudo un desnudo dice artista mexicano quiero pensar que este a mí ya me pintó botero ahí te encargo no sé fíjate que no sé y te pintó delgado es que la pregunta está extraña porque dice artista mexicano y entonces artistas hay un chorro realmente son a lo mejor se estaba refiriendo a alguna artista artista yo creo no sé a lo mejor digamos como así como en otros tiempos otros pintores pintaron a Ana Berta Lepe María Félix o algún hombre también podría ser mujer u hombre en realidad yo hago desnudos de mujeres pero por ejemplo en otros tiempos Diego Rivera pintó a Silvia Pinal semidesnuda con un vestido igual pintó a María Félix semidesnuda y pintó a otras así sus modelos y las pintaba desnudas y demás quizá a lo mejor se están refiriendo a eso porque era un artista mexicano me suena medio extraño la verdad nunca nunca habían preguntado eso ni tampoco lo he pensado especialmente porque además yo tengo prácticamente toda mi vida desde que salí de la escuela de pintura hace más de 40 años pues he pintado dibujado pintado desde entonces a pesar de que me he dedicado también al teatro y a la televisión como todos se lo saben perfectamente pero pues nunca he pensado nunca habría pensado dependiendo de la época que me ha tocado vivir en alguien específicamente ¿pero a hoy? si me dijeras hoy por ejemplo no sé habría yo creo que habría bastantes bastantes prospectos sí por supuesto que sí me gustaría pintarlas un desnudo porque se me hacen sensuales y creo que en otros tiempos cuando hacíamos otro rollo que fue hace más de 25 años quizá hubiera sido otra circunstancia y hubiera pensado ¿a quién hubieras pintado? ¿en dónde? ¿en qué época? en esa época en esa época yo le dije a Adal alguna vez lo dijimos en Francia cuando estemos allá que a mí Susana González la actriz me parecía me parecía increíblemente bella e impresionantemente sensual le dije a mí a mí me parece que es una mujer independientemente lo sigue siendo y lo sigue siendo sí en ese momento yo me acuerdo que le dije porque hicimos un jueguito así en el coche perfectamente y le decíamos ¿a ti cuál es la actriz más bella que te parece? lo dijo Mau yo lo dije pero además no dije yo en la más bella le dije a mí me parece que Susana me parece que es la más sensual de la gente que trabaja en la televisión actualmente yo me acuerdo que lo dije en ese entonces sin embargo a lo largo digamos de todo de todo este tiempo pues no sé te podría decir 10 o 15 o 20 nombres una una ¿de qué época? ¿actual? ¿actual? actual así las chupitos no pues ¿sabes qué? yo diría con todo respeto además porque además ha deliviado con nosotros muy bien que nos parece impresionantemente bella es Mayrin Villanueva preciosa porque además trabajamos con ella no me toques trabajamos con ella y además nos pareció independientemente de que es muy talentosa y demás hermosa es increíblemente hermosa la verdad es que entonces sí sería es hermosa y de hombres y de hombres un desnudo de un hombre pues nunca he pintado un desnudo de un hombre te lo te soy muy franco nunca he pintado un desnudo de un hombre podías hacerlo amigo pues poder hacer como algo nuevo supongo que sí ¿con quién empezarías? con Adal gastaría muchas ganas no mira exacto hija está muy lindo eso hija hija del infierno hija del infierno largo de aquí porque estábamos hablando de los estos a ver es que para la gente que nos está centralizando ahorita para los que acaban de llegar de los kiwis canosos mira te voy a decir una cosa te voy a confesar algo también en algún momento Ceci Galeano Ceci Galeano trabajé con ella muchos años es espectacular es muy espectacular y es una de mis mejores amigas también es muy talentosa además y también es una de mis mejores amigas en algún momento de nuestras vidas hace relativamente poco estoy hablando de siete o ocho años por ahí un día me dijo quiero que me hagas un desnudo porque vi unas fotografías de desnudos que yo tomé para mis cuadros y demás me dijo se me antoja que me hagas un desnudo como estas fotos que vi así como de espaldas recostada y dije órale pues va nunca se concretó por no sé por qué razón realmente le hablamos ahorita Ceci bienvenida a Pinky Promes quieres venir y aquí hacemos todo el asunto se citaron y todo pero no traía pincel no traía la brocha no te soy muy franco la tinta perfecta te soy muy franco nunca nunca se dio nunca se dio ni lo concretamos ni nada ni este ni nada y me decía yo quiero el desnudo para ponerlo en mi recámara así en la parte de arriba de la cabecera porque eso está muy bonito creo que es un arte muy bonito es muy bonito que la gente entra a tu casa le digas pasen en la habitación y vean tus nalgas claro son mis nalgas que pintó Mauricio te digo algo les voy a decir algo que creo además como buen artista que soy les voy a decir algo que creo siento que la mujer mexicana en general las actrices mexicanas son muy muy pudorosas y les cuesta mucho trabajo si ha habido mostrar esta intimidad claro si ha habido si ha habido mujeres que se han desnudado digamos han salido en revistas desnudas contadas contadas desde dice la vega no 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 me refiero estamos hablando desde hace muchos años me refiero ya más para acá más contemporáneo sí claro por ejemplo Mariana Ceoane salió desnuda en una revista y cuando yo la vi dije me parecía muy espectacular ¿sabes? el cuerpo que tenía era súper lo voy a decir de alguna manera súper pintable me encanta a lo que me refiero no te lo digo en serio te lo digo en serio yo la vi decía esta mujer tiene cuerpo está hermosa de bonito pintar a ver de buena pincelada de buena pincelada yo estoy seguro yo estoy seguro que si alguien le dice a Mariana Ceoane lo que estoy diciendo yo ahorita en este programa estoy seguro que Ceoane aceptaría claro desnudarse para que yo la pintara yo creo que con todo el respeto y así porque además somos muy buenos amigos y demás y yo no sé siento que la personalidad de Mariana es así es como súper aventada y le gusta y a mí me parece que es algo su manager y yo te decimos bueno vamos a ver no pero está bonito que sí lo diga y Mariana anímate deja de ¿qué? Siguiente pregunta por favor Gerardo Salgado González ¿cómo es Doña Márgara qué nombre inventado hombre? a ver ¿cómo es Doña Márgara Francisca en el Pinkylicious Pinkylicious ¿cuál es su posición favorita? del personaje obviamente sí este Chivito en precipicio mira tenemos y de Doña Márgara no no está mi amiga Chivito en precipicio pinche España caliente unicornio al hombro tenemos tenemos aquí ¿puedes elaborar con él con mi unicornio? no no puedes elaborar o sea si quieres poner la posición no no mi respeto la gente ya lo entendió sí ok bueno pues por si querías elaborar además a los piquilobes le gustan dicen que raspan ok bueno siguiente pregunta Adal Ramones dice arroba nan favor de durar menos de una hora dice la respuesta arroba nanmoyu ¿qué fue lo mejor y lo peor de trabajar con Mau y Lalo en otro rollo? sincérate ay wey yo estoy esperando no ve a ver yo creo que yo fui muy friki la verdad ¿qué? friki era un yo tenía un toque de tratar de hacer las cosas mejor de lo que creía yo en aquel entonces que el resto de los televisos lo hacían muy perfeccionista sí o sea yo de repente sabía que había programas de comedia que podían hacer de ya grábale ya a la toma 2 ya y saben mis compañeros mis amigos que yo era muy friki y era de va otra toma vamos a hacerlo otra vez tenemos que tener otro timing de la comedia era real cierto y en aquel entonces en esos 12 años el director de escena de los sketches y de lo que hacíamos era yo por eso ganabas más yo creo que yo contesta la pregunta no a ver Lalo Lalo y Mauricio te voy a decir una cosa lo peor y lo mejor no hay peor yo creo que lo peor si acaso podría ser que no era lo suficientemente tal vez paciente me considero un buen director de actores me considero un buen director de escena pero creo que los sketches pegaron fueron exitosos y todo porque tenía grandes actores o sea realmente Gaby Platas Roxana la misma Consuelo Duval Lalo Lalo y Mauricio eran y los son grandes actores yo lo único que tenía que decir era ponerle escena pero cuando leíamos los sketches en el camerino y luego lo poníamos en escena era guau oírlo con ellos dos en sus voces con los personajes si algo tengo que darle gracias a Dios es yo gocé cada dirección de sketches porque tenía grandes actores o sea no tenía que dirigirlos eran la verdad y los son grandes talentos Mauricio es un gran actor y un gran director de escena y Lalo España es un gran actor antes de estar en otro rollo Lalo tenía una gran y la tiene una gran carrera de actor de productor y de comedia y de drama o sea él ha tenido él ha tenido grandes monólogos como Novecento o sea además perdón creo que Lalo ha hecho más películas ¿no? ¿cuántas películas has hecho? muchísimas 25 25 películas casi como Borolas y Sayas entonces qué feo o sea hacer 25 películas está cabrón está muy cabrón Lalo viene Lalo mi querido Lalo España viene de una escuela viene de una escuela de de actor él es actor no comediante Lalo España es actor Mauricio Castillo y un servidor somos más comediantes porque nos hicimos él es pintor pero arquitecto de la comedia Lalo la verdad Lalo es un actor de método de muchos años y de academia Mauricio Castillo y un servidor y me atrevo a decirlo nos hicimos en el foro nos hicimos en el foro primero obviamente en el teatro por ejemplo si yo me hice en las tablas es decir yo la primera vez y las tablas se hincharon consuelo Duval en los jeeps cuente la anécdota de consuelo Duval cuente la anécdota consuelo consuelo real lo que vamos a pensar no porque además se vio en todos lados en todos lados con esa risa con esa risa que tiene consuelo que la amamos ojalá que venga teníamos un esqueh en la gira que eran dos nacos ligándose a una gringa en la playa con unas pelucas y la chingada no sé qué no sé qué y eran unos uñeros y tratamos ligados a la gringa y la gringa era consuelo Duval entonces estaba muy cagado porque ella salía de gringa y no podía decir una palabra que era en inglés no podía decir no me acuerdo qué palabra a ver acuérdense no decía por decir no sé era una palabra que no podía decir no podía pronunciarla no podía pronunciarla en inglés y supuestamente era la gringa entonces la corregíamos siempre así no se dice esa palabra entonces como nunca pudo con la pinche palabra ah era first la palabra first first entonces decía first entonces decía first te lo juro y entonces estábamos Adel y yo nada más la veíamos decíamos a ver si va a decir first como se debe porque es una gringa entonces decía first y nosotros it's first los bichos decían it's first entonces empezaba a reír y estaba en traje de baño estaba en bikini estaba en bikini y era una toalla escúchame una toalla en el escenario de orines orines dejaba un charco así ay no no la gente la veía la gente en el teatro con la risa no había manera lo hizo no sé diez funciones no ay consuelo mi vida sabes que te orina es que la amo la amo muchísimo pero además pero te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa en algunos teatros no en todos los teatros se veía por la iluminación no 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 por la inclinación pero en el teatro de Puebla que es el teatro principal que es un teatro isabelino bellísimo tiene cuatro o cinco pisos le valió madre la historia con suel y se orinó se orinó y todo todos los mundos en los balcones vio el charco así de este pelo el charco ay pero yo lo que iba antes de de quemarla antes de quemarla a nivel internacional esa anécdota la hemos contado muchas veces yo me yo me formé en el teatro o sea realmente haciendo el teatro encima del escenario cuando hablamos de las tablas es eso y yo me formé en la televisión haciendo televisión o sea realmente y yo me hice comediante eso si también habrá que aclararlo perfectamente yo me hice comediante en otro rollo eso eso chingada fíjate que a mí me tocó de niño ¿quién? mis padres no a mí me tocó hacer teatro desde niño desde niño en la escuela y pasé primaria secundaria con maestros de teatro y pantomima y expresión corporal y oratoria y yo sabía que esto me iba a ayudar en algún momento de la vida vi una entrevista hace poco cuando le preguntan a este Russell Crowe si él era actor de método él dice ¿cuál método? mi método es Russell Crowe y ya y yo me hice igual yo me aprendo los diálogos y trato de decirlos bien para que el director me diga está bien está bien entonces realmente nosotros nos hicimos en la joda del skate de la grabación le sacaba el foro tenemos tiempo tenemos dos horas hay que grabar hay que hacer todo eso pero no solo eso también lo voy a decir o sea nos gusta tanto nos gustaba tanto ver comedia que aprendimos a verla y a descifrarla ¿sabes? el tema de la comedia en la televisión no solo es ser chistoso ni mucho menos no es un tema de timing también el ritmo tiene que ser ritmo y tiene que haber pausas y tiene que haber sobre todo porque Lalo Suárez también lo sabía muy bien para un gag para un remate un chiste si no estás aquí no entra el gag y entonces aprendimos a hacer esto muy bien y lo hicimos muy bien nadie nos enseñó nadie nos enseñó se pusieron ahí pero lo sabíamos sobre todo también Lalo Lalo Suárez que se la sabe a todas entonces él ha dirigido cámaras siempre él es productor de los programas que yo hago y él dirige cámaras todavía y lo va a seguir haciendo y era muy esto era muy puntual y después los agarrones de no cortemos otra vez y otra vez hasta que salga bueno ni modo la verdad es que lo hacíamos pero aprendieron gracias a eso pero además aprendimos también a la hora de presentar los sketches en el programa porque los presentamos en vivo si la gente se reía o no se reía aprendíamos de esa situación y mejorábamos fuimos muy eficaces la verdad es que fuimos muy eficaces y ese tema de te paras aquí y si no haces esta pausa no entra el chiste lo decía este güey como director de escena y lo decía Lalo si el chiste no lo dices aquí y no estás volteando para la cama de allá no entra el pinche chiste no entra o si te equivocas tantito y cameleas tantito otra vez lo tienes que decir perfectamente yo ahorita veo los canales de comedia y no perdón y no nos hacíamos los chistosos no 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 era muy natural mientras más serio claro era era increíble porque ahorita veo los canales de comedia entre ellos Backdoor veo Backdoor y me gusta Backdoor que Backdoor es el remake de un de otro canal de extranjero que se llama Backdoor y y hacen adaptaciones mexicanas la original es brasileña brasileña y yo lo veo y yo digo y es muy buena y yo decía eso hacíamos sin escuela que tienen los nuevos comediantes de ahora y los nuevos directores de comedia que tienen 40 años de escuela cuando nosotros empezamos teníamos cantinflas o sea no había no no teníamos o sea el golpe o el cambio era muy grande o te voy a decir porque además si lo dijimos alguna vez nuestras referencias también fueron en sala de locos en los años 70 lechuga Héctor Suárez y Alejandro Suárez y Héctor Lechuga y el loco Valdés y lo decíamos de broma y terminamos haciendo lo mismo tirando escenografías y haciendo pendejadas así era vamos a verlo era cierto y nuestras referencias fueron ellos porque con eso crecimos más allá de Johnny Carson que cuando a ti te enseñó a ser monólogos pero las referencias de comedia las referencias de sketches eran esas sabes que entrarle a los madrazos te abre la visión porque yo me acuerdo a lo mejor Adal ni se acuerda yo buscaba venía de la escuela de actuación y buscaba ser creativo y ponerme barba así mamada y media y este güey me decía a ver güey cabrito me decía cabrito te tienes que dar a conocer dice que chido que seas creativo y que las voces y las pelucas pero necesitas verte más tu jeta dice ya cuando tengas un nombre y fue muy visionario y si es cierto porque a veces uno dice para que me sigan contratando que le voy a echar ganas y todo si a veces hay cosas bueno antes era eso ahora es terrible porque ya les importa más cuántos seguidores tienes de Instagram para que te quedes en un casting y eso está cabrón de repente dicen a ver este chavito no actúa en su puta vida vamos a darle dos, tres lecciones vamos a contenerlo frente a la cámara y hagamos una película ¿por qué? porque tiene un chingo de seguidores y dices madres o sea a eso que yo la industria es real es muy fuerte y de repente dices oye pero el otro tiene un chingo de talento ay sí y lleva años rompiéndola pero tiene nada más medio millón de seguidores medio millón y dices ni yo los tengo no pero dices ¿cómo? nada más tiene medio millón entonces es increíble porque son otros tiempos pero también a lo que voy es el trabajo creativo de antes era 24-7 en vivo a veces decíamos vale sketch y ensayo y errores vale sketch entramos después del corte ¿cuánto queda? 30 segundos Mau ¿ya leíste lo último o no? y era el corazón las tiendas mil y decíamos 5 4 ¿tenían de pronto algún apoyo de prompter? no era todo el tiempo memoria no los que usábamos aportador pero improvisábamos mucho pero bueno improvisación obviamente algo importante que creo que hay que destacar es que nosotros trabajábamos realmente siempre cuando dijo 24-7 dije sí nosotros íbamos en nuestros coches pensando en qué pendejada podíamos hacer para incluir en otro rollo y decir o lo anotábamos o lo traíamos en la memoria entonces llegábamos a la junta y ya proponíamos alguna cosa o estábamos viendo la tele o estábamos en el cine entonces la verdad es que siempre estábamos yo estaba pensando todo el tiempo más allá de mi familia de mi mujer y mis hijos que era lo claro trabajando ¿qué más podemos hacer en otro rollo? ¿qué vale la pena que hagamos en otro rollo para que sigamos siendo lo que somos? exacto y por eso son los chingones sí era un trabajo de todas de todas las horas estábamos en un restaurante yo le una vez le dije yo tengo una anécdota buenísima que me contó un amigo que trabajaba conmigo que me dijo es una anécdota buenísima de este que a un güey esto es real ¿te acuerdas? a un amigo me dijo ¿qué es que me pasó? en el baño no, no, no me dice ¿qué es que me pasó? fue una boda ¡ah, claro! y el güey este de la boda me dijo grábamela grábamela con una cámara de video grábame la boda entonces se la da un güey le dio la cámara a su amigo y este güey grabó y ya grabó toda la boda y la chingada todos los invitados y no sé qué y entonces se reúne con toda su familia se reúne con toda su familia pone el video pone el video y se oye el audio no, no entonces dice ponen el play y se oye el audio entonces se oye todo el audio el güey porque el micrófono estaba diciendo ¿qué huele? ¿qué pasó? sabrosa está re buena hicimos un sketch no mames cuando conté esa anécdota lo cuenta y dijo tenemos un sketch hicimos un sketch y era lindísimo vamos a verlo y decía este y era real sabrosa uy ya está la pinche tía gorda no mames señor ya deje de tragar así no manches y se oyó todo pinche audio del güey este lo convertimos en un sketch en un sketch estaba yo hablando con el bosque estábamos vemos el bosque una fiesta o algo así y de repente le digo oye ¿a dónde se van a ir estos güeyes de luna de miel? y alguien dice puedes creer cabrón que dije yo que nos íbamos a ir a África y este pendejo y este pendejo en la vida real dice oye ¿a dónde se van a ir de luna de miel? nos queremos ir a África pero este pendejo llegó a decirnos que un amigo se murió en África porque lo devoró un pinche pinche león y la chica y le digo vemos me está diciendo este pendejo entonces me quedo yo con ese rollo llego el lunes y me dice ¿de qué hacemos el sketch? y dije yo vamos a hacer un sketch de unos pendejos que se van a casar y actuó Alejandro Rosaldo nos vamos a casar y entonces el sketch queda así es acción y es felicidad y es y vamos a venir de luna de miel África África y dice Mauricio no África y dice no 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 hermoso hermoso aunque bueno aunque bueno aunque bueno un primo mío una pinche estampida de rinocerón y y y y y y y Alessandra y yo nos quedamos espérame oye ustedes es la pareja ¿no? Alessandra y tú que por cierto el sketch es la primera vez que actuó Alessandra en su vida y lo dijo vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo oye y entonces estamos ahí diciendo Alessandra me volteé a ver y me dice oye mi vida no nos va que miedo no 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 mejor nos vamos a No, dice, mejor nos vamos al Polo Norte O algo así Dice, no, nos abrió las boreales Aunque bueno Las pinches ballenas a orcas Los osos polares Pero la anécdota Era increíble porque Y de ahí se desprende un pinches Claro, regresamos a las juntas Regresamos a las juntas creativas Mau Jordi, Lalo Suárez Tu servidor No faltamos a ninguna junta creativa En 12 años No se va a decir pendejados Porque además de las pinches juntas Nos cagamos de risa Nos cagamos de risa de las pendejadas Y decíamos, quién sabe si va a resultar Nosotros nos vamos a divertir Nosotros nos vamos a divertir Y aparte otra cosa, Carlita Cada miércoles, el programa era martes Después del martes Nos íbamos a taquear Nos quedamos platicando y nos esperábamos hasta las 2, 3 de la mañana Y llegamos el miércoles todos jetones Así Y era Vamos a revisar el video de lo que pasó ayer Y veíamos todo el rollo Y luego ya despertábamos Y se botaban de la risa, obviamente Y nos botaban de la risa Pero hubo alguien que dijo Oigan Y si cada miércoles alguien trae comida Así Sí, así fue Entonces dijimos Pues bueno Que cada miércoles alguien trae comida Lalo Un miércoles llevaba tortas ahogadas Yo llevaba tamales Este pendejo llevaba barbacoa Entonces Todos los miércoles Se volvió Se convirtió una cosa Se volvió una tragadera Ya sube sofisticada No, no, no Y No, cabrón Llevaron crepas No Llevaron hasta Era concurso Era concurso A ver quién llegaba lo mejor Sí Entonces llegaba el miércoles y era ¿A quién le tocó? A Lalo España ¿Qué va a traer? No, a meseros Pinche taquero con meseros Meseros todo No, güey Estaba cabrón No Oye, puedo Este Me encantan las anécdotas No, sí, un aplauso porque Amamos que cuente el canto A ver, lee la Es como vivirlo Que lea su pinche pregunta ¿Pero por qué dices puta la pregunta, güey? Porque no sabemos A ver, es un papel volátil que vuela Y cae en brazos ¿Tiene un papel volátil que vuela? Sí Ay, sí, pinche Arroba Arroba Aleica Guión bajo castillo A ver ¡Ay, familiar! Es de familia Eres un artista polifacético ¿Qué otra actividad artística te gustaría hacer? Elabora Elabora, dice Elabora tres puntos suspensivos Ok Si no hubiera sido lo que soy Pintor y demás artista Sí, ya tienes muchas Me hubiera gustado ser músico Eso sí, definitivamente Me hubiera gustado aprender a tocar el piano Por ejemplo Me hubiera sido muy feliz Diciendo No, músico, pintejo Músico ¡Way, way, cabrón! ¡Pues toca algo! ¿Pero qué te hubiera gustado tocar? ¿El piano? ¿El bajo? No, me hubiera gustado tocar el piano Cabrón, ¿no? ¿El bajo? Una, fíjate Me hubiera gustado haber aprendido a tocar el piano Una Dos Haber aprendido a componer Creo que también es algo que me hubiera encantado Sí, de compositor es increíble Y tres Hacía una cosa súper mamona y muy sofisticada Me hubiera gustado ser director de orquesta Ah, qué lindo Es algo que me Yo veo a los directores de orquesta y me apasiona mucho ver cómo lo hacen ¿Nunca digas nunca, Mau? No, bueno Yo veo a los directores de orquesta y digo ¡Wow, qué chingón! O sea, qué padre es este Este puñeto no sabe lo de do, re, mi, fa, sol, la, si O sea, no tiene sigla Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Dilo ¿Qué? Cántalo, la escala Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ¡Bien! Siguiente, última pregunta Raúl.murillo Chascarrillo ¿Cuál es el momento más vergonzoso que te ha pasado en tu carrera? Elabora Híjole Nunca he... Alguna vez lo conté, creo que en un lugar Pero no quiero como entrar en detalles ¿Por qué no? Qué bueno, cabrón Porque no mames No, si estás en el lugar indicado para entrar en detalles Mau, Mau, Mau No quiero entrar en detalles Este... Trin Me da, me da mucha pena esto Pero estaba haciendo una obra de William Shakespeare Que se llama El Mercader de Venecia El Mercader de Venecia El Mercader de Venecia El Mercader de Venecia Donécto Y el Miguel Manzano Que le mando un abrazo Que fue mi primer roomie aquí en México Estábamos tras la chamba y ya sabes Me lleva unos tacos Fuimos a unos castings de voz por el Metro Portales Y los pinches tacos me caen del nabo De turrún Bueno, ahí te vas Un turrún acompañado de escalofríos En escena En escena Yo era el creador de Shylock Este... Estaba con Elisabeth Aguilar En El Mercader de Venecia En El Mercader de Venecia En una escena Y de repente empiezas a sentir un... El guruguro El guruguro Que se escucha así como... Madre santísima Madre santísima Y era en El Cadac En Coyoacán Que el baño Es el mismo para El Espectador Que para los actores No hay baño en los camerinos Y vértebra de pollo Yo traía una malla blanca Luego encima Un pantalón de rayitas Como Bermuda Y encima Un pantalón negro Porque me cambiaba en China De... Si tenías que tener varias... Sí estaba Alejandro Herrera El hijo de Mauricio Y hermano Claudio Herrera Y se escuchaba el gurrulleo Álvaro Carcaño Junior Horrible Álvaro Carcaño Horrible, horrible, horrible Así... Yo dije no, no No, no, no Y tenía que cerrar yo el primer acto Cerrábamos una escena Y su atención Por favor Tendremos un... Llego al baño Al mismo tiempo de... Espectador Del público Vértebra de pollo Y era de esos... Y fila Que la pinche papel está afuera Es como un ala así de que... Agarra tus pedacitos Y entra al baño Me bajo uno El otro El otro Y furrundún O sea, en cuanto... Así con ese timing Pero con un raca, taca, taca, taca Y un taca, taca, taca Y yo dije Qué chingado se ve más placoso Que vean un güey Con zapatillas Del siglo XVI O... O un güey en mallas Y yo... Verte así Bueno, yo agarraba Horrible Y se escuchó y olía Y se escuchó y olía Horrible, 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 horrible No tienes idea Me quería morir Y te daba pena horrible No sabes Y estaban esperando afuera Para entrar No, y salgo a escena Y ya salga el cagón No Que ya... No Espérate, pero el baño Era de varios Te juro que como bebé O sea, así, la pantorrilla Todo Escurrido Salgo a escena Ay, no, se manchó Y Isabel... Elizabeth Aguilar Se me hacía para allá Elizabeth Aguilar Digo, se me ponía aquí Y yo me hacía para atrás Y se me trataba de acercar Y yo me hacía para atrás Porque yo sentía que olía a madres A bebés A la huella mierda No, y siempre me daba raíz de ella Que vivía en la calle Citlaltépetl Ay, no Y para colmo de males Pinche Lady Morphe Me dice Oye, vienen unas amigas españolas No sé qué Que te les hiciste muy simpático Te quieren saludar Que eres muy cagado No, sí Te juro, güey Adal Te juro Te juro por Dios Eres muy cagado Yo así, yo así Hola Hola Y me dice Vámonos Vámonos ya Este Rana Porque me decía rana Este Vámonos, vámonos, vámonos Y le dije No, este Es que ahora no voy para mi casa Yo te llevo ¿A dónde vas? Y tú no Horrible No te queda de paso Como un taxi Porque no existía Uber ni nada Me llevo escondidas Mi pantalón Yo tenía varios roomies Llego y en chinga Me meto en la Roma A la regadera Y tallando el pantalón Para que no vieran mis compas Horrible Fue la cosa más espantosa En mi casa De verdad Espantosa Qué horror No, es que aparte Que te den así el turrón No, no Pero aparte Yo venía en el taxi Y yo sabía Y decía En la madre Apesto En la madre Y el taxista así Sí, de que algo apestaba Pértebra de pollo Qué pedo, señor Viene cagado Se cagó con algo Es más Ahorita me va a estar viendo Y decía Sí, olía horrible Ese cabrón Ese es el güey Ese 40 kilos menos Pero ese es el güey Horrible, horrible, horrible Es horrible que te agarre el turrón No se lo deseo a nadie Neta No, es horrible Es espantoso Ay, no, no, no ¿De qué, amigo? Vas con tu pinche pregunta A ver Te toca tu preguntismo Te tocó ver a Lalo España Ha cagado Dice Dice Arroba Hugo Galindo ¿Cuántas veces Has aplicado el ódio? Digo yo En el Piquilicios A ver Yo tengo que admitir algo Soy No A ver Cabrón A ver Mau ¿Qué te caga Mau? ¿Qué te caga? Yo Aquí lo único que caga Es España Es que es una pinche cara A ver Soy Muy seductor En ese momento Ok Creo ser No soy ni chistoso No me gusta el chistorete A la hora del Acto Del Piquilicios Soy Sumamente seductor Pongo Todo el momento Ad hoc Creo que A mí me gusta La alta seducción Es real Desde las palabras El rollo Los juguetes Los juguetes Velas O sea Los preliminares Te encantan Me gustan Creo que yo soy El master Me llaman el Preliminar master No No De The god Sí A Mau A Mau le vale madre Porque como Mau Ya está grande Pero a ver No, no, no La verdad No me gusta el chistorete A la hora del No, no, no me gusta No me gusta el chistorete No No, yo La verdad Creo que soy un gran amante Dos, tres Sí Habrá gente Que tal vez se cague Por lo que digo Aplausos Mau, tu última pregunta Lee Urrutia Lee Arroba Lee Urrutia ¿Cómo narrarías El Pinkilicious Si fuera El flash informativo? Este es un flash 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 informativo No sé Fíjate No, a ver Por favor Pueden hacerlo ¿Quieren hacerlo juntos? Aquí Cámara 13 Dice Aquí Llegamos Ya No lo platicas Pero el flash informativo Lo bonito del flash informativo Era que Eran dos idiotas Antes de entrar al aire Ah, es cierto Era bien bonito Porque entrábamos al aire Y era ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? No, crudo ¿No sabes lo que le pasó? ¿Qué onda con tu vieja? No sé qué ¿Qué pasó, güey? No, pues es que ¿Qué crees que le pasó? ¿Qué? ¿No se te paró? No, güey ¿No se te paró? No, güey No, claro que no Estaba yo en un obra de teatro Haciendo un obra de Shakespeare No es cierto No es cierto Estaba pintando No es cierto Somos dos Somos dos pendejos de noticieros Güey, mami Este Y siempre hacía Pinche peloy Espérame, perdón Así lo hacía ¿Qué pedo? No, así lo hacía No Sí, así lo hacía Lo hacías mejor que ahorita A ver No, era ¿Qué pasó? Buenas ¿Qué pasó? Pinches asalariados ¿Qué pinche pedo? Peloy ¿Qué onda, cabrón? Ya no me pegues, güey O sea, en serio Es de amor Es de cariño, cabrón ¿Qué pedo? Este No, pues resulta que Este ¿Te acuerdas de La Lupe? La Lupe La Lupe ¿La Peluda? Sí ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que le decíamos La Gorila? La Gorila Sí Porque era como Me hacías eso Y era ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Pues agarré una peda espantosa Ay, cabrón Y pues No me digas que Sí, güey Me perdí en la selva ahí ¿Nunca se te ocurrió entrar con podadora? No, no Pero no ¿Sabes qué? ¡Vamos al aire! Cinco Cuatro Tres Dos Taratara 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 Taratata 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 Ah, sí Al estilo igual habla Al estilo igual habla De Adal Ramones y Mauricio Castillo Señores, buenas noches Somos sus compañeros Mauricio Castillo Y Adal Ramones Señores, antes de entrar al aire con las noticias Mauricio Castillo, mi compañero, confesó Que se acostó con la peluda Con la Kiko En confesiones inenarrables Mauricio Castillo, mi compañero de noticiero Que estaba a punto de perder su trabajo Aceptó Aceptó Que tuvo una relación extramarital Con la peluda Así era El flash informativo Eran dos compañeros de un noticiero Que querían correr Y luego remataba yo diciendo Muy bien, gracias ¿Terminaste? Sí Gracias Bien, vamos con más información Resulta que esta señorita Que dejó de serlo Pues es ni más ni menos que La esposa del señor Ramones Oh, gracias Todo fuerte Todo fuerte, ¿no? Para, para, para Lo bonito del flash informativo Que yo creo que Si yo pudiera resumir La historia de Otorroyo era Fue nuestro Disneyland Donde pudimos usar Pudimos usar Todas las herramientas Cámaras, grúas Escenografías Vestuarios Peluquería Caracterización Realmente Éramos Siete, ocho amigos Jugando A A vestirnos A A improvisar Durante doce años Y nos dieron Todo Para divertirnos Para divertirnos Para divertirnos Y encima nos pagaban, ¿no? Y encima nos pagaban Ustedes se divertían Pero ustedes lo que no saben Es todo el entretenimiento Que nos dieron A todos los que veíamos Su programa A todo Todo el regalo Que nos dieron De este gran programa Perdón que te interrumpí, Adal Pero de verdad Todos los que estamos aquí Crecimos con otro rollo Con sus historias Que los admiramos muchísimo Que Que gracias a ustedes Hay muchísima gente Que se dedicó A esto A hacer conducción En mi caso A hacer sketches A A entretener A tratar de divertir A la gente Porque ustedes De verdad Los tres son brillantes O sea, estoy hablando Por todos Pero hoy los tengo Aquí a los tres Y de verdad Hicieron algo Increíble Algo que estabas diciendo Que es muy cierto Es Marcaron una historia Un antes y un después Que se tienen que reconocer Y que la gente Los tiene que seguir Reconociendo Y me encanta Que sigan haciendo Tantas cosas Porque de verdad Son impecables En su trabajo Siguen haciendo cosas Siguen siendo tan talentosos Siguen teniendo Esta Hermandad Lo que tú decías Hace rato Que es muy importante Que no solamente Estaban trabajando Sino que realmente Esto que se ve ahorita Que estamos viendo todos Que llevamos muchas horas Grabando este programa Se ve la magia Se ve la complicidad Se ve la confianza Se ve el respeto Entre cada uno de ustedes Porque no importa Quién tenía Qué departamento Si tú eres el que daba la cara Todos tenían un lugar En otro rollo Entonces yo sí quiero De verdad Aprovechar y reconocerles A ustedes tres A todos los que forman Parte de otro rollo Porque nos regalaron Risas Nos regalaron muchísima experiencia Nos regalaron Momentos increíbles Así que son nuestros maestros De verdad Gracias por tanto Gracias Muchas gracias No, gracias Muchas gracias Todos los que estamos aquí Estamos gozando Cada palabra Cada mensaje que están diciendo Es súper valioso Es tan valioso De verdad Que yo creo que Ni siquiera ustedes todavía Logran darse cuenta Después de 12 años Dimensionarlo No lo han dimensionado tanto O sea, de verdad Son de verdad brillantes Cada uno tiene Algo muy peculiar Que justamente hizo Que otro rollo Fuera tan exitoso Carlita Yo te puedo decir A nombre de todos Los que formamos Parte de otro rollo Que fue la tormenta perfecta Fueron Exactamente Esos idiotas Que querían jugar A ser Artistas Caímos en el momento exacto En el programa exacto En una empresa Que creyó en nosotros Que nos dio Todos los juguetes Para divertirnos Y que nunca tuvimos Un problema Como elenco Como elenco amigo Nunca tuvimos Un problema Uno solo Un dime si diretes Tú porque andes Porque dices Porque nunca tuvimos Uno en 12 años Otro rollo fue Esa magia de amigos Que se juntaron Para hacer un programa Durante 12 años Y por eso En las encuestas Sigue saliendo Otro rollo Como un programa top Vaya en el top of mind En la gente Que piensa en un programa Sigue saliendo otro rollo Hicieron y deshicieron Fue el momento exacto La carrera de Botargas Cuando se aventaron De la ¿Cómo se llama esta? De la bazooka O cañón ¿Cómo se llamaba? Lo aventamos a Jordi Y yo me aventé En el trapezo Se te quemaron las pestañas Te incendiaste Ahí O sea Se jugaron Se rifaron Se rifaron O sea De verdad dieron como Su alma Su vida entera El botellazo El floreazo Que no fue poeta Queremos saber Lo del poeta También Era Balobucio Un doble de películas No era poeta Pero todo el mundo Nos la creímos Todo el mundo se la creyó Hay gente que todavía Después de 30 años Cree que Me dieron un botellazo Cuando fue realmente Balobucio Coordinador de dobles De peligro Que me reventó No era poeta Y de ahí salieron Personajes como De Yanira Rubí Que sigue Hoy por hoy Igual que Doña Margarra Francisca Y yo creo que El monólogo El stand up Muchos de los Stand up Pero de ahorita Que dicen Yo Me inspiré En otro rollo Eso es Es un tesoro precioso Pero sobre todo El sketchismo Los sketches Todos los canales Que hay de sketches Todo el rollo Que dicen Nos basamos En otro rollo En el grupo de amigos Que hacían sketches Y fueron 12 años 12 años Cada semana Impecables Y se fueron A lo grande O sea No esperaron A que pasara algo más Se fueron En su mejor momento Dijimos vaya Aquí le paramos Fue el momento perfecto O sea Yo sí creo que Los tiempos de Dios Son perfectos Y el timing fue exacto O sea Se fueron en el mejor momento Y de verdad Es que es invaluable Felicidades a los tres A todos Oigan Pues ahora sí Vamos a la parte más Increíble De Pinky Promise Como es la parte Que todos los Pinky Lovers Agradecen Que es el Pinky Promise Y yo quiero que pongan Su dedito todos Amigo Y aquí a cámara tres Si puede cada uno Decir algo a la gente Alguna experiencia Que hayan tenido Ya pueden dejar Sus deditos Algún consejo Alguna experiencia Algo como tan fuerte O algo que los haya hecho crecer Y los haya Pues llevado a este lugar En donde están ahorita Alguna cosa Que quieran compartir Para que a los Pinky Lovers Les sirva Voy yo Yo les voy a decir La verdad Este Yo cuando cumplí 35 años Adán me jaló Para hacer otro rollo Y yo ya había Estaba a punto De desistir De hecho desistí Yo ya había Trabajado demasiado tiempo Porque ya estaba Un poco cansado ¿Sabes? Y ya pensaba Hacer de mi vida Otra cosa Yo en alguna ocasión Tuve la oportunidad De platicar Con gente joven Y demás Y les dije Que el éxito Es algo completamente Relativo Relativo Es la palabra Gracias Lalo Es algo completamente relativo Entonces el éxito Puede ser Simplemente casarte Y tener dos hijos Y tener una familia ¿No? Respetado Exacto Entonces el éxito es O hacer Lo que quisiste hacer De tu trabajo Y demás O tener mucho dinero ¿Sabes? Cada quien tiene Su medida de éxito Y lo siente ¿No? Y lo siente De manera especial Nosotros obviamente Creo que fuimos Muy exitosos En muchos sentidos Porque terminamos Haciendo lo que Queríamos hacer Yo cuando era niño Si quería salir De la televisión Pero no era suficiente Cuando empezaste Empezaste a salir De la televisión Muy joven Pero no era suficiente El éxito Yo lo que Les dije a los chavos A los jóvenes Y lo digo aquí ahora Me parece que es Una colección De fracasos Entonces No puedes ser exitoso Si no fracasaste Y siempre y cuando Tuviste la capacidad De levantarte Entonces Una buena colección De fracasos Hace que finalmente Seas exitoso No se puede ser exitoso El problema que decía Hace rato Era justamente esto De pronto las niñas O los niños O los jóvenes Y demás Les llega el éxito Tan rápido Y tan rápido Como les llegó Se les puede ir Y la verdad El concepto de éxito Creo que no va por ahí Ni ser famoso Ni mucho menos Pero si hacer lo que quieres Él también lo dijo Desde que Desde que veía Johnny Carson Dije yo un día Voy a tener un programa así Y lo logró Y yo también Yo también dije No solo voy a salir En televisión Sino Yo quería ser como El Loco Valdez Y Alejandro Suárez Pues para decirlo De alguna manera Pero tuvimos que fracasar Y yo hice muchos castings Y me dieron patadas En el culo La verdad Y se lo dije un día Marco Flavio Cruz Yo una vez hice un casting Para hacer un programa De videos con Marco Flavio Cruz Y me bateó Y fui a Televisa San Ángel Me levanté súper temprano Y llegué a las 8 de la mañana Como me citaron Me grabó enfrente de una cámara Y después de que terminé de grabar Este casting que hice Como para el programa de videos Me dijo Tú dedícate a otra cosa Me lo dijo Marco Flavio Marco Flavio sí era Es muy duro Es así es Es muy duro Porque además así es Y también se le respeta Y además Hizo una gran carrera Sí Y Marco Flavio me dijo Güey, dícate a otra cosa No sirve para esto Y ya Yo me fui Y por supuesto que no le hice caso Pero era muy importante el no Cuando me lo dijo Muy importante Porque además Esta colección de fracasos O esta colección de nos Te sirve Para Seguir chingándole ¿Voy por el sí? Sí, voy por el sí Después de muchos años Obviamente cuando Yo ya tenía miembros al aire Que nos fue muy bien Yo estuve nueve años En miembros al aire Nos fue Fue un programa muy exitoso Sigue siendo un programa muy exitoso Un día llegó Marco Flavio Como invitado ¿No? Y lo entrevistamos Y lo chingamos Y yo le dije Te tengo una historia Que te va a encantar Marco Flavio Te va a encantar cabrón Te va a encantar cabrón Hijo de tu pinche madre Porque así es ¿No? Sí, porque aparte habla Muy de groserías Sí, se la conté Y no lo podía creer Y me dijo Güey, qué chingón Digo, qué chingón Que me la cuentas ahorita Y qué chingón Que no me hiciste caso ¿No? Y qué chingón Que Este Sí, la agradeciste Claro Y si lo dije Y yo te agradezco Que me haya dicho que no Porque si hubiera dicho que sí A lo mejor El rumbo de mi vida Hubiera Se hubiera ido por otro lado Y no hay Y no hay No hay de otra Este güey Porque se lo dije A mucha gente Que conozco En el En otras partes De la República Mexicana Siempre me dicen Es que yo Yo me quiero ir Vete cabrón O sea, agarra una pinche maleta Dije Yo conozco un güey Que se llama Adal Ramones Adalberto Javier Ramones Martínez Que el cabrón Tenía un pinche sueño Y agarra una pinche maleta Así Tal cual Como te lo estoy platicando Agarra una pinche maleta Con el poco dinero que tenía Y se agarró Un pinche vuelo De Monterrey a México Sin nada Y lo logró ¿Por qué? Porque Si ahorita le preguntamos A este güey ¿Cuánto tiempo Le costó llegar a donde está? No acabamos Con el pinche programa Quedamos acá Hasta las 10 de la mañana Pero lo digo de broma Obviamente Pero Pero es real Y a mí Yo creo que a mí me pasó lo mismo A Lalo le pasó exactamente lo mismo Desde Guadalajara Este Gracias a toda la gente Que nos rechazó en algún momento Que dice No sirve para esto No Fui a hacer castings A mí me dijeron Güey No tienes talento Para hacerte novelas Me valían madre Hacer teneovelas o no Me dijo Nunca vas Y hubo mucha gente Que me dijo Que nunca iba a llegar Y mira La historia La historia El cabrón es empresario Productor Tiene su casa productora Todo No bueno la verdad es que Eso es lo que le faltan Mauricio Castillo Pero Por favor concluye Concluye No ya o sea Pero Te aplaudimos Porque de verdad Gracias 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 Porque además Sigo haciendo lo que se me da Mi rechingada gana ¿No? Y ahora Pinto Ahora pinto más Que hace 30 años Que Hace más de 40 años Que salí de la escuela de pintura Y afortunadamente Ahorita pinto muchísimo más Yo me siento muy satisfecho Con Con lo que he hecho Y lo que me queda por hacer Realmente Esto no acaba nunca Nunca Te lo puedo asegurar Y los no los vas a tener Lalo España Y Adán Ramón Esto siempre acaban así lo mismo Esto No se acaba nunca Pinky Lovers Ahí está el gran tip De mi querido Mauricio Castillo Lalo Nunca pierdan Nunca pierdan su rumbo Y su fe y todo Cuéntanos Lalo Lalito Gracias Mau Gracias por compartir Pues yo creo Lo que les puedo decir Nos puedo decir Es que nunca nos olvidemos De agradecer Que siempre mantengamos viva La capacidad de asombro Porque Yo siempre he creído Que cuando soñabas De niño Con hacer algo Te Te llena de pasión Te llena de De magia De ganas De Enfrentar un foro De hacer las cosas Y a veces se le olvida A la gente Se le olvida Yo de repente Trabajo en telenovelas O en cosas Donde llegan compañeros Mamacita ¿Qué horas me toca No mames O sea Entonces a ver Güey Te morías Por estar en un foro Con los reflectores Por contar historias Que no se nos olvide Que no se nos olvide De verdad Que siempre tengamos viva Esa magia Ese Ese recuerdo De cuando jugabas de niño Con tus hermanos A estar actuando A No perder la magia Del niño Tú recortas Tú cuando eres niño Recortas una caja De zapatos Le haces una puerta Pones soldaditos Y es una fortaleza Y en cuanto tu mami Te decía Lalo Vente a comer O Eduardo O Adalo Mauricio Carlita Vente a comer En ese momento Click Desaparece Y estamos de paso Y nos vamos a ir Y el mundo está Demasiado loco Y se necesitan Sembrar muchas cosas buenas Porque se nos olvida La etapa Donde jugábamos En bici Se nos olvida La etapa Donde podía salir A la calle A los parques Y todo Y ahora Se ha perdido El respeto Por la vida Se mata por un celular Esta cabrón Los políticos No hayas ni a cual Chingados irle Que no perdamos El espíritu De contar Nuestra historia De compartir De transmitir Todo lo bueno Que podamos No hay cosa Más maravillosa Para mí Que estar de gira Estar en una feria Ver a niños Adultos Cagándose de risa Llegar a tu hotel Y ver una película Tuya En la madrugada Por casualidad O un programa De sketches De hace 14 años Y de repente Cierras los ojos Y te acuerdas De la primera vez Que alguien Habló de usted En un banco Y dices No mames En que momento Se me está yendo La vida Entonces les digo Salgan a vivir Salgan a atreverse A hacer las cosas Porque el mundo Está lleno de gente Que critica Todo aquello Que le encantaría hacer Pero no se atreve Por el que dirán Entonces Vivan Sueñen Porque en un abrir Y cerrar de ojos Nos vamos Con billete Sin billete Lo que sea Amen Abran el corazón Y de verdad Vivamos Un día a la vez Y gracias Porque Esto Que nos dieron ustedes Es mágico Es Volver a Botarnos de risa Volver a ser Esos pinches niños En el foro Este güey No manches O sea En los comerciales Le decía Me lo tenía yo De patiño Mauricio Este Como me diría Como diría José Ramón Este Vámonos a comerciales Vámonos No No será Señoras y señores Vamos comerciales ¿Cómo? Ah Vamos comerciales Bueno Unas pendejadas Unas pendejadas A ver Está David no está ¿Cómo? David No está el video Está No lo está Bueno que me digan Entonces nada más que me digan Si estamos acá Y de verdad Carlita Wow Felicidades Por esta gran producción Que tienen Gracias Mi Norma Que ya habíamos trabajado Amamos a Normita En la parodia En el privilegio Estamos vivos Que no se nos olvide Estamos de paso Seamos muy felices Siempre Neta Gracias Y cada De verdad Vivamos un día A la vez Porque nadie La tenemos comprada Sí Bien dicho Hay que abrazar Esos momentos Importantes De la vida Adal Ramones No Mira A mí me molesta Mucho Perdón que sea Medio Scrooge Pero a mí me molesta Mucho El positivismo Tóxico Decirle a los alumnos De una escuela Todos vamos a llegar Es mentira Van a llegar Dos De toda la carrera Es real Esta es una selva Trágica Que devora todo Y solamente Van a sobrevivir Van a sobrevivir Y van a llegar Los que No les importa Morir en el intento Y creo que Los que estamos aquí Somos Parte de ese gremio De los que dijeron Me rifo el todo Por el todo Y lo platicaba hoy yo Con todo el equipo De la obra de teatro Que estamos montando De Cuento Navidad Con todo El ensamble Chicos jóvenes Que cantan Bailan Tap O sea Son impresionantes Les decía Señores Arriba En la cima del Everest En la cima del éxito No hay nada 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 Llegas al éxito Al éxito Estoy hablando del éxito El éxito Donde cobras Lo que quieres No hay nada Llegas Llegas Si tú llegas a la cima Solo Solo Por más cima Por más éxito Por más Contratos millonarios Eres el gran perdedor Del mundo ¿Dónde estuvo la familia? ¿Dónde estuvo los amigos? ¿Dónde estuvo la hermandad? ¿Dónde estuvo la convivencia? Llegar a la cima Al nivel que sea Regional Nacional Mundial Llegar a la cima Es llegar solo Si llegas con familia Llegas con herramientas Llegas Llegas con Con enseñanza Lo decía al principio Del programa Los hijos son los Maestros del hombre Yo desde los 12, 13, 14 años Quise ser papá Viajar En este camino Con hijos Más que una pareja Fíjate Con hijos Cuando el hijo Te enseña a ser Más paciente O Más permisivo O incluso Aflojarte Lo tenso De la vida Para mí Ha sido una gran enseñanza Me gusta disfrutar De mi familia He disfrutado la vida Y lo veo en mi cara En el espejo Cuando yo me veo En el espejo Digo Oye me veo bien ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué tal vez Me veo tranquilo? Digo ¿Por qué no me estreso Con la vida? Sí ¿Por qué ves más allá de ahí? Yo no ando tras El cheque Yo ando tras La anécdota La experiencia Por eso ando ¿Cuáles son las personas Más longevas? Los que viven en el campo Los que no traen Prisa por vivir Los que disfrutan Del día De la mañana Del rocío ¿Tú crees Que los que vivimos En la ciudad Y andamos corriendo Tras el cheque Vivimos más? Es mentira No es real ¿Qué quieres? ¿Ganarte un Oscar? ¿Qué sería lo más chido? Ganarte el premio De Papá Si estuviste conmigo Cruzamos nadando Del lago Es Haz lo que amas Ese trabajo Que quieres Honesto Te hará feliz ¿Tú creías Que te iban a pagar 100 pesos? Te van a pagar 10 No 100 Ojalá seas feliz Con esos 10 pesos No con esos 100 Y disfrutar Disfrutar Ese camino De amigos De gente De conocidos De proyectos ¿Puedo rescatar algo De lo que dijiste? Con todo gusto Te lo voy a decir Con todo cariño además Creo que de lo que dijiste De todo lo que has Comunicado acá Este ejemplo Que pusiste del Everest A mí me parece Que es un ejemplo Muy adecuado Sí, me encantó Creo Que el tema No es llegar a la cima Porque efectivamente Como dices Llegar a la cima Llegas y ahora Qué carajos Pero sabes Que si me parece Muy interesante El camino Todo el camino Exacto El proceso Llegar Porque además Tú dijiste también Una frase Que me parece Que también Es muy Bastante rescatable O más destacada Muy puntual Que es Morir en el intento Hay gente que se muere Intentando llegar a la cima O hay gente que No llega Y se regresa Y quizá A lo mejor El éxito fue Llegar hasta donde llegó Y regresarse Pero este tema Del camino Y de todo Lo que Es muchísimo más Interesante Todo esto El trabajo Que te costó llegar A ese camino Independientemente Si llegas o no Porque llegas Y efectivamente bajas Alfred Hitchcock El director Decía Lo más interesante De hacer cine Es planear la película Y luego Hacerla No le parecía Tan entretenido Lo que le parecía Entretenido Era planearla El proceso La aventura Cuando Dijiste este tema De que van a llegar Dos Yo le pondría más Yo le pondría seis Diez Yo pondría diez Sí Porque además Me parece que sí Era un número Me parece que sí Es muy desesperanzador Decir que solo Dos van a llegar Si la conferencia Es de mil No Eran diez cuellos Bueno Era Tres De diez Tranquilos Tranquilos Van a llegar dos De diez van a llegar dos Dos Ustedes dos van a llegar Échenle ganas Estaba feroz Yo cuando estaba en la prepa Cuando estaba en la prepa Estuve en un grupo de teatro O sea realmente Yo me metí al teatro Era la nueva España No se llamaba México No era México Era la nueva España Entonces Mi maestro Gonzalo Correa Fue nuestro maestro Y éramos un grupo De sesenta alumnos Y la verdad Yo me apasioné mucho Por el teatro En la prepa Más allá de meterme Artes Plásticas ¿Sabes? Que era como lo lógico Para mí Pero me metí al teatro Por otra razón Entonces Ya pues digo Lo demás ya lo sabemos Todo el proceso De nuestras vidas Ya lo sabemos Después de Más de treinta y cinco años Nos volvimos a reunir Con el maestro Correa Porque además Lo queremos mucho Y nos reunimos Casi todo El grupo de teatro Casi todo el grupo Nos volvimos a reunir Después de treinta y cinco años Nos reunimos en un restaurante Llegamos y todos Y la mayoría Te puedo decir Casi todos Los que se reunieron Ese día Otra vez Me dijeron A mí Justo lo que dijiste Es Pues tú sí llegaste Los treinta Los cuarenta Cuarenta que estaban Que había ahí Me dijeron Tú sí llegaste Y me dijeron ¿Qué hiciste? Le dije Pues güey ¿Chingarle? Pues lo que tú no En pocas palabras Sí, 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 sí No puedes No, porque además No puedes decir Bueno, uno es veterinario Otro no sé qué Le dije Wey, cabrón Le dije a un amigo Que se llama Sergio Que se llama Sergio Cuevas Le dije Sergio, tú eres infinitamente Mejor actor que yo Pero infinitamente La mayoría La mayoría, amigo ¿Qué? Ya lo sé, güey No, a lo que me refiero Es que sea lo que me refiero La mayoría La mayoría La gran mayoría Pero le dije Wey Perdón ¿Algún paréntesis? No, no No vas a dejar Te dejó No, no Íbamos a grabar Y decía Íbamos a grabar Y decía A ver Todos Todos los actores Al set Todos los actores Y Mauricio Castillo El arquitecto De la carrera Lo que les quiero decir Es que No te puedo dar una fórmula De qué fue lo que hice Simplemente Yo no desistí Punto Exacto Pude no haber llegado Para ellos ¿No? Porque realmente Nunca llegas Como dice este güey Nunca llegas Siempre Me encanta que me dice Güey Este güey De este güey Ese pinche maestro Muy bien Para el Pinky Promise De Adal Ramones Gracias No me quiero quedar Con la pregunta Que tenía desde el principio Y la traigo aquí A ver Britney Spears Cuando la entrevistaron ¿Qué pasó en la entrevista? O sea ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la historia? Britney Spears en otro rollo Sí ¿Y qué? Ah, sí Ya en la casa ¿Sí? A ver A ver O sea No me voy a ir Desde Pinky Promise Todo de ella O sea ¿Cómo estaba? O sea ¿Cómo llegó? Como así Es que Britney Spears Muy especial Voy a contar la historia Sí Quiero que recuerden esto Britney llega Y la acosan con las cámaras Y se quedó en el Four Seasons también Exactamente Que ahí era nuestro hogar Vivíamos ahí en el Four Seasons nosotros Bueno Britney llega Y la acosan las cámaras Y se van a Coyoacán Y se van a tal, tal Y Graba Un camarógrafo De Televisa Creo Graba Donde Britney Tan acosada por las cámaras Que se enoja Y pinta La Pinky Señal No La Britney Señal Es la Pinky Señal La Britney Señal Yo lo hago a propósito Perfecto En aquel entonces El primero Que explota La noticia Del dedo anular Fue López Doriga El teacher dice Le pintó el dedo O la Britney Señal Le llamaron así A la cámara Yo cuando veo eso Digo Para mí El gringo Promedio Como una señal X Pero lo llevaron Al extremo O sea realmente Realmente creo Yo No por el teacher Pero todos los medios Se juntaron Para hacer de eso Lo que pasa Es que ya está grande O sea Se duerme Ya llegamos a Toluca Estoy con gente Que se duerme La señora González ¿Dónde se apaga Esa chingadera? Arroba Te voy a contar algo Que a lo mejor Te va a romper La ilusión No Sí Sí te la va a romper Britney Spears Cállate Britney Spears Cállate Nunca fue a otro rollo Esto es real A ver Eh Espérate Pero si la entrevistaste Por eso ¿Qué estás haciendo de Eh 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 La estás haciendo de emoción No a ver cabrón Demasiado A ver La grabamos en el Four Seasons No Ahí la grabamos Espérate Nunca fue a televisión Mau Mau Pero si la conocieron Nunca bajó las escaleras ¿No la tocaron? Claro Yo si la toqué Tenemos fotos con ella Y la toqué bien La vimos a esta distancia Así que donde estás tú Solamente hubo Tres o cuatro artistas Ciertamente Que no pudieron ir Por el día de grabación Ajá Más bien El día en vivo Era el martes El martes Y te los voy a contar Fue Ronaldinho Fue Antonio Banderas Fue Elton John Fue Britney Spears En el Four Seasons también Fue Este Este ¿Cómo se llama? Los 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 Backstreet Boys No Los Backstreet Boys Fue Las Ángeles de Charlie Los Ángeles de Charlie Los Angels Sí Y Ensign no fue A ver Nada más esos Era una escenografía Que llevamos a los hoteles Y ahí todos los que acabo de nombrar Bajaron Por la escalera Pero luego llegaban al set Los entrevistaba Y ellos fingían Que veían al público Así Ay gracias Sí le hacían así Cuando en el programa de otro rollo en vivo Decían Señores Britney Spears Lalo corría a la cinta Y Britney Spears bajaba por la escalera Switchaba al en vivo Britney bajaba Switchaba al en vivo Me switchaba a mí Aplausos Entonces Era un Era un Era un rollo Era un engaño para el televidente De la chingada Sí A mí me ha engañado La verdad A mí me A mí me A mí me ha engañado Pero Y Y llega Britney Y llega temblando Llorando Y dijimos Take it easy Le dije Look at me Le dije Hey Hey Britney Look at me Look at me Y sabes que hizo Britney Le hizo Oye ¿Cómo le dijiste? Hey Britney Take it easy Take it easy Hey Britney Hey You said that? Hey You really said that? Yeah Britney Porque yo soy muy british Entonces le dije Britney Are you okay? Are you okay? Britney Hey So es muy británico Are you okay? No Y le dije así Le dije Hey baby Slow down Slow down Take it easy Y entonces le dije Take a breath Take a deep breath Take a deep breath ¿Te acuerdas que dije eso? Y ella la hace Y le dije I'm your host Y la hace Really? Me tomo la mano Nos fundimos en un Y recuerdo que siento su respiración aquí Y le digo Britney Britney Hey 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 I can show you Y yo nada más dije esta frase Nunca la Nunca voy a olvidar esta frase Donde ella Me abraza Siente que la protege Y me dice You are Nunca me se me va a olvidar You are my soul mate Muy buena Pero ella fue linda Muy linda Sí Y No pero diga la verdad Y se alivianó No se alivianó Porque lo que dice Adela es cierto Venía a la conferencia de prensa Venía temblando Se calmó La calmamos La calmó él también Todos así varios días Ya que se calmó Entonces ya Porque si llegó Yo la vi nerviosa en el programa La verdad Lo tengo que Yo la conozco No imagínate Imagínate Bueno Cuando yo voy a su casa en Luisiana No ya No 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 Esto es real Ya la abrieron Pero lo que voy es Nació una gran amistad con Britney Sí Britney ha estado en mi casa en Cuernavaca No da Dime la verdad No 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 Ahí están las fotos Vamos a verlas Oiga Britney Es más Nunca te voy a decir la verdad La máquina La máquina que usó para pelarse Y yo se la dije Oigan Gracias de verdad Porque Tuvimos un increíble programa No se pueden imaginar Lo increíble que es Que los tengamos aquí De verdad Gracias Gracias por regalarnos Este gran programa Los Pinky Lovers Estarán felices Ahorita ahí en su casa Gracias a todos Los que hacen posible Pinky Promes Obviamente mi productor Jique Switch Mi marido Daniel Days Susana Unicornia Toda la producción Normita Que se encargó De hacer todo esto también Y a todos ahí en cabina A todos los que hacen Pinky Promes De verdad Es un equipo increíble Hermoso Y todos Como hace rato Lo decía Adal Uno da la cara Pero hay muchísima gente Trabajando detrás de esto Y yo no estaría aquí sentada Sin todo este gran equipo Que tengo Gracias por su amor Y el día de hoy Está mi suegro aquí Y gracias Paquito Te amo Amo a mi suegro Que vino desde Vancouver Para ver justo este episodio Él dijo No me pierda Estos tres idiotas Dijo no Yo voy a volar Desde Vancouver Para ver a otro rollo Oigan Pero de verdad Son grandes leyendas Gracias de verdad Por regalarnos esta fantasía O sea Estamos gozando muchísimo Los admiro muchísimo Los respeto muchísimo Igual a ti Y los valoro Igual a ti Gracias Gracias Que Dios los bendiga Gracias Pinky Lovers Compartan este capítulo Y vayan a teatro A ver a Lalo España Siga sus redes sociales Trinch A Cuento de Navidad Cuento de Navidad 8 de Diciembre Scrooge Y acá también El show de Lalo España Dímenos el Mirror of Fame Por favor Tenemos que tener una firma Debemos tener una firma Increíble de ustedes Pinky Promise Puedes ser deportista Astronauta o artista Viviendo a tu manera Puedes ser quien tú quieras Ser quien tú quieras A tu manera Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Passionista Luz de revista Siempre Pinky Nunca hay Pinky Si lo puedes ver